Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en el mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Yo tengo unas cuantas historias Ya de por sí con Con religiones extrañas Pero Lo último que me pasaba En el trabajo donde estoy Actualmente Yo siempre entré temprano A las seis menos cuarto de la mañana Y Trabajaba en el subsuelo Había unas máquinas Un aparato para esterilizar Y cada vez que entraba Veía un guardapolvo blanco Que se metía para el lado de los aparatos Yo salía a buscarlo Y no No lo encontraba Me metía ahí adentro de la habitación esa Y no encontraba nada Entonces le empecé a pedir a un compañero Que Que me acompañe Que él abra la puerta Y yo Me pasaba por el otro lado Por donde estaban las ventanas A ver si Sabíamos Si veíamos algo Jamás vimos nada Jamás encontramos nada Pero el guardapolvo blanco Siempre se metía ahí entre medio De De los aparatos estos para esterilizar Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Santiago Soy de la Ferrer Hola Bienvenido Santiago Te escuchamos Escuchamos tu historia Eh, sí Bueno, en realidad La que mandó el audio Fue mi novia Pero ahora no está conmigo Así que Cuento yo en lugar de ella Si no hay problema Bueno, la historia es Nosotros somos de la Ferrer Esto pasó en Igual lo ha hecho Entre Ríos Que bueno Ella fue con su familia A Alquilar unos duplex Allá en Entre Ríos Y bueno Resulta que Los duplex Eran dos Bueno, un duplex Con un pasillo Que conectaba todo Con una casa Principal Enfrente Todo un terreno grande Eh, mi novia en ese momento Ella tenía nueve años Más o menos Estaba jugando En el patio del terreno Enfrente de los duplex Y ella mira Como que en un momento Ve pasar a alguien Y mira Eh, para ir Yendo para el pasillo Y ve que es una nena De la misma edad que ella Más o menos Eh, ella la describe Que es rubia Con un vestido blanco Con florecitas Eh, bueno Eh, al otro día Ella va y pregunta Eh, perdón Al otro día Eh, llegan los tíos Eh, de ella Y ella pregunta Que quién En qué momento se fue La otra familia Que estaba viviendo ahí Porque ella vio a la nena Entonces pensó Que había otra familia Le dicen que nunca hubo Otra familia ahí Que estaban ellos solos Y bueno Ahora que llegaron Los tíos con sus tíos Bueno, quedó en la nada Y como que medio Como que Se burlaban de ella Porque decían Que se imaginaba cosas Y quedó ahí A los días El hermano De ella Que era más chiquito Tenía unos cuatro años Menos que ella El hermanito Dice también Ver una nena En una ventana Y la describe exactamente Igual que como ella Había visto Y bueno También quedó en la nada Eso Pero bueno Ella tenía también El testimonio De su hermanito Años después Como diez años después Nos conocemos Bueno Nos ponemos en pareja Y todo Y yo le cuento Que ese terreno Esa casa Es de mis abuelos O sea Son dueños Mis abuelos Y yo le cuento También Sin nunca antes Haber hablado De esto con ella Ni nada Le cuento Que existía La leyenda De que varias personas Habían visto a la nena Que ella Era común Que mucha gente Se queje De haber visto Una nena En ese terreno Sin que haya Otra familia Sin que nada Y bueno Así no nos podemos creer Y nos quedamos Paralizados Los dos Cuando ella Me contó eso Y cuando yo le dije Che sabes Que si es verdad Todo el mundo dice Y bueno Y así también En la casa De los duples Se escuchaban Pisos Arriba Pasos En el techo Como si fuera Una persona Grande Un adulto Y nunca había nada Y así Se caen cosas A mí una vez Me pasó Que la canilla Del agua Se abrió O sea El grifo Se abrió Con una locura Una fuerza Que parecía Que una persona Lo abrió Hasta el máximo Y así Muchas cosas Que Y muchas que no sé Tampoco De miles de personas Que habrán ido a alquilar Gracias por compartirnos Tu historia Che te mando un abrazo Gracias igualmente Muy buena la radio Gracias loco Que tal Como andan Bienvenidos Bienvenidas Al ritual Radiofónico De cada noche Hoy es lunes 25 de octubre Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Esto es La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Vos estás del otro lado Y ya puedes empezar A interactuar En twitter Numeral De 20 a 24 Pop radio Te invitamos a reportarte En que provincia En que pueblo En que localidad En que país Estás Numeral De 20 a 24 Pop radio Pueden empezar A reportarse En 140 caracteres En twitter Para hablar en vivo Y contarnos Tu historia Ya mismo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Vivo Dos puntos Si querés poner El título De tu historia Al 11 27 84 1073 Pero además Podés grabar un audio Tu historia En un audio De whatsapp Tu historia paranormal Sobrenatural O mística 11 27 84 1073 Si no la escribís Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 Historias reales Hola Héctor Buenas noches Soy Nahuel de Lanús Les cuento Mi suegro falleció Va a ser 14 años Tengo un hijo Que tiene 7 años A los 2 años Tuvo Un pequeño accidente Lo llevamos al hospital Y Se aparece una figura Una persona Cuando salen De darle los puntitos En la cabeza A mi hijo Una persona mayor Se le pone a hablar Mi señora lo ve Y se pone a llorar Bueno La persona esa Le dice Chau Se va Le pregunto a mi señora Que le pase Y me dice Ese es mi papá Fui a ver Hablé con los de seguridad Miran por las cámaras Y mi hijo Estaba hablando Solo No se veía la persona La segunda vez Que se le apareció Mi hijo tenía Casi 4 años Lo veo en los pies De la cama Jugando Con una persona Y le dije Que si era mi suegro Que por favor No aparezca más Porque cuando El nieto Se dé cuenta Se va a asustar Y que Su hijo Está bien Que su nieto Está bien Que gracias a Dios No le hace falta nada Así que bueno Lo saludó Mi hijo Como que se fue Mi suegro Y de esa vez Hasta hoy en día No apareció más Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Subimos un video A Instagram Ya mismo puedes empezar A seguirnos Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Seguinos En Instagram Allí está el video De la entidad Oscura En la fábrica Una entidad Oscura En la fábrica No te voy a contar Nada más Métete en Instagram Arroba Pop Radio 101 5 Dale like al video Coméntalo En los comentarios Arroba A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal El video ya está listo Ya está subido Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 También lo subí a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok También está ahí el video Arroba Héctor Locutor Ok Es un programa muy fuerte Hoy hay Historia Central Estreno En un minuto Un adelanto El exorcismo De Tanaku Si nos querés ayudar Contale a todo el mundo Que volvió La noche pop Paranormal Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás La noche paranormal Este viernes también hay paranormal De lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás La noche paranormal El Whatsapp paranormal El 11 27 84 1073 Ya tiene ahí una foto de perfil Agendanos Toca la foto de perfil Amplía la foto Haces una captura de pantalla De la foto de perfil Y te pedimos que la reenvíes A tus contactos Y a tus grupos de Whatsapp Pidiéndole a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Y que todo el mundo Se entere De la vuelta De la noche pop De lunes a viernes De 20 a 24 Pop Radio Si te llaman Dave Ope Vos respondés Si yo escucho La noche de pop De lunes a viernes De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Te escucho desde Pablo Noes Mi nombre es Francisco Justamente me acordaba Del programa Porque Trabajo en un depósito Y nadie quiere ir A hacer el cierre Del depósito anexo Nosotros trabajamos Turno tarde Salimos ahora A las 10 10 y media De la noche Nadie quiere ir A hacer el cierre De ese depósito anexo Porque pasan cosas Un amigo Del trabajo Hoy me contaba Que veía Las zorras Que se movían solas Con lo cual Yo Nada Me lo tomé En joda Le dije Bueno andá Dejá que yo cierro Y vos andá Nomás Cuando Se va mi amigo Me comienzo a reír Acordándome De lo que me había contado Y Se escuchaba Un portazo Doble portazo De la puerta Del baño Del depósito anexo Obviamente Me asusté Voy a corroborar Porque Lo primero que pensé Fue que había sido El viento Viste Cuando entro Al baño Del depósito anexo Que encima estaba Todo oscuro Porque estaba Haciendo el cierre Me di cuenta Que la ventana Estaba cerrada O sea que El viento no fue No sabes El cagazo Que me pegué Salí como pude Porque encima Estaba todo oscuro Tenía la linterna Pero estaba todo oscuro Salí lo más rápido Que pude No sabemos Que hay ahí Pero Si sabemos Que Algo hay Porque A muchos compañeros También les pasaron Cosas Saludos La noche De pop Es paranormal Quien habla en vivo Por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te llamas? Joaquín Hola Joaquín Te escuchamos Escuchamos tu relato Bueno Esto pasó hace Muchos años Como 15 años Un poquito más Tal vez Ahora tengo 33 En ese momento Tenía 16 17 Bueno Sucedió Que yo siempre De chico Tenía como Una percepción Fuera De lo común ¿No? Y esto Pasó una noche No recuerdo bien Cómo fue La primera noche ¿No? El tema es que Un día me acuesto Y siento como algo Raro en el cuerpo En un momento Yo me quiero levantar O sea Yo estaba consciente Pero no podía mover Ni los brazos No podía ni mover Nada del cuerpo Pero estaba consciente Yo quiero llamar A mi mamá Y Y no podía No podía Era algo Que como Que me retenía ¿No? Eso volvió a pasar Y volvió a pasar Hasta que llegó Un momento Que yo como que Entraba Como en un estado Que esto era así Yo miraba Yo lo provocaba Después Yo miraba Un punto De mi habitación Oscuro En un rincón La habitación Se volvía Toda oscura Y yo sentía Como una vibración Como si estuvieran Sintonizando Una radio ¿No? Y bueno A partir de ese momento Yo estaba Entraba como Sin saberlo Sin Hoy te lo digo Con la experiencia Ahora Era como una especie De trance ¿No? En el que yo empezaba A sentir Que me tocaban Las tábanas Empezaba a sentir Como si hubiera Un gato Que se subía Pero no tenía Nada Uy, uy, uy Y lo más Lo más Como decir Grave Que yo Era que yo sentía En un momento De ese trance Como que algo Se me quería Meter adentro Y era como algo Que yo lo tenía Que yo lo tenía Medio controlado Por así decirlo Hasta que Una noche Yo nunca vi nada Nunca vi nada Pero sí sentía Hasta que una noche Yo me acuesto Y siento de vuelta O sea Vuelvo a hacer eso Del punto fijo Siento de vuelta Como esa sintonización En mi cabeza Esa sensación rara Hasta que estoy Acostado Y escucho No había Una palabra Pero claramente Alguien me susurró Al oído Ahí Cuando yo Hablo con mi mamá Ya sabía Le digo Mira Me pasa esto Y esto Pero Ya ahora Ya escuché algo No quiero Volverme loco Ni nada Fuimos a una señora No las típicas Señora Que alguien te recomienda Y nos dice Su hijo Tiene el tercer ojo abierto Y esto es lo que dice La mujer En unas vidas pasadas Su hijo Fue un brujo malo Y eso Así exactamente Y esos espíritus Como que Los siguen buscando A pesar de que Hayan pasado Varias vidas O varias Reclamación ¿No? Bueno Y yo le pregunto A esta mujer ¿No? ¿Tengo tiempo? Sí, obvio Te estoy escuchando Atentamente Y yo le pregunto A esta mujer ¿Cómo sabe Ella esto? Y me dice A mí me hablan Los maestros ascendidos ¿No? Yo Cero Cero Ah Me preguntó Si estaba bautizado Yo le dije que no Me dijo Que justamente Por eso Esos espíritus Seguían rondando Bueno Ella me hace Como una especie De bautismo Como una especie De algo Y durante años Te digo Ah Bueno A la siguiente noche Durante diez años Nunca más Sentí esta presencia Nunca más pude repetir Ese proceso Literalmente O sea Y yo no es que soy creyente Ni nada Ni que fui ahí Como último recurso Yo fui porque mi mamá Me llevó Pero Entonces Pasan los años Pasan los años Hasta que una amiga Me dice Que había un señor Como que hacían Unas cosas Media raras No sé Y yo la acompañé Ese señor Tenía como un aparatito Que te hacía Como un estudio De algo No quiero entrar Mucho en el tema Porque si no me voy De eso Y el tipo En una me dice Vos en algún momento De tu vida Me dice Sentiste como La presencia Estos diez años Después De otra persona Que nada que ver O sea Una situación Me dice Sentiste la presencia De gente Que si Acá me figura Que vos tenés conexión Con tus vidas pasadas Me dice Ok Después Me dice Bueno Otras cosas Que se conectaban mucho Con lo que me había dicho La señora esa Y le digo Esto como lo sabes vos Que se yo Dice no Porque yo tengo contacto Con los maestros ascendidos Lo mismo que me había dicho Una señora Hace diez años Claro Y me empieza a decir Que hay ciertas personas Que No sé Como es la historia Que tenemos Como una conexión especial Que yo Yo la tenía Y que esto Te lo tengo Y Al día siguiente Pero A los dos días Yo voy Al lugar Donde trabajaba yo Un compañero Me ve Y me dice Te seguís viendo Con 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 Una exnovia mía Me dice No Ponerle María Digo No Ya no la veo más Tené cuidado No la veas más Me dice Un compañero Con el que yo Nunca hablé De nada Ni nada Digo ¿Por qué? Me dice No te puedo contar Ahora Esperemos la salida Y le digo ¿Qué es lo que pasa? Y me dice Te hicieron un gualicho Me dice ¿No? Me dice Vos lo tenés ahí Y le digo ¿Cómo lo sabes vos? Me dice A mí me hablan Los maestros ascendidos O sea Esto pasó 15 años Después de la primera vez Y después Entre Este tipo Que me hizo ese estudio Lo que sea Que se llame Y mi compañero de trabajo Pasaron tres días Y en un momento Fue como que yo estaba En Narnia En Harry Potter O sea Todo el mundo Tenía Supuestamente Maestros ascendidos Como que yo También los tenía Y Nada Me dijeron Como que Si yo me metía No como en algo En especial Como que si yo Investigaba O lo provocaba Eso iban a estar Y en un momento Como que tuve ganas Y después dije No sé si tengo ganas Que se me aparezca No sé El chupa También Uno Tenía Un vikingo Al lado Que me vaya Hablando Claro Muy interesante Loco Muy interesante Todo lo que contaste Joaquín Y bueno Estuvo todo Como conectado Eso que tuve Yo se llama Después En la aplicación Científica Se llama Parálisis En el sueño Pero Literal A mi Yo fui a lo De la señora En dos días Se me quitó Algo Que yo venía Provocándose Como cinco meses Te agradezco Che Todo el relato Y te mando Un abrazo Gracias Muy amable Quédense con nosotros Así empieza la semana Hola Mona Carballo Bienvenida Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva semana Con vos Con las mejores historias Que no te dejan dormir Como siempre decimos ¿Podés contarnos Qué te pareció? ¿Cuál fue tu favorita? A través de las redes ArrobaHectorLocutorOK A través de Instagram También con tus videos ArrobaHectorLocutor En Twitter No te olvides De utilizar el hashtag De2024PopRadio Hoy hablamos De un tema Que no sé Si les suena Por allí Si lo escucharon En algún momento Los dobles En el árbol Genealógico Descubrir Quién es Doble de otro Es de alguna manera Establecer un pacto Entre almas Este pacto Se dio en el espacio En algún momento Entre vidas Antes de nacer Qué interesante ¿No? Lo que te cuento En esta noche paranormal Descubrir De alguna manera Con quien hemos realizado Esos acuerdos Nos ayuda A descubrir Y a entender De alguna manera Que es lo que hemos venido A trascender En dos ámbitos ¿Cuáles son? Te estarás preguntando Vos del otro lado Que estás escuchando En este momento El aire de Pop 115 El ámbito personal Es decir Para nuestra evolución Como alma Porque de repente Hubo cosas Que no podemos resolver En las vidas anteriores ¿Y qué pasa? Lo que no resolvemos Lo venimos arrastrando Continuamente Y repitiendo En el mismo patrón De vida Tras vida Y realmente Otro de los puntos Importantes Es trabajar este tema Para sanar El pasado No solo nuestro Sino de todo Nuestro clan Las cosas Que no resolvemos Las vamos a ir arrastrando A lo largo De un montón De generaciones Por eso hablamos De dobles En el árbol Genealógico Esto ayuda A las generaciones Anteriores A liberar Viejas heridas Fijate lo que te contamos Hoy En la noche paranormal Y te preguntarás Vos del otro lado Que estás escuchando El aire de pop ¿Qué significa Ser doble De alguien En el árbol Genealógico? Bueno Te vamos a contar Que se trata De aquellas Familias Por ejemplo Con los que Por diversas Causas Tenemos Algo En común Algo Que es copia En el otro Por ejemplo Puede ser La profesión Puede ser Alguna enfermedad En común Puede ser El tipo De relaciones Es decir Que vos Podés Heredar De tu doble Sus condicionamientos Sus Valores Emocionales Sus problemas De pareja También O sus fracasos No Personales Y laborales Fíjense Que interesante Es este tema Después de todo el relato En un rato Nos contás Que te pareció Hoy Los dobles En el árbol Genealógico En la noche paranormal Hashtag De 2024 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, Rosy ¿Me escuchás? Sí, perfecto ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás, Rosy? Pablo Mira, lo primero que hice Bajar la radio Bajé la tele Estoy en silencio total Menos mal Porque si no iba Iba a venir esta mujer ¡Bajá la radio! Y escúchame por el teléfono ¡Loco! Y te iba a cagar a pedo Menos mal Que ya lo hiciste antes Bueno, te escucho Escucho tu historia Bueno, mira Yo hace 5 años Que te escucho Gracias a mi tío Que me hace escuchar Se llama Frankie Mesa Quiero que le mandes Un gran abrazo Un abrazo Y voy a contar Una historia de luz ¿Me entendés? Mucha gente cuenta Historias de oscuridad Y me han pasado ¿Viste? Pero voy a contar Una historia de luz Que siempre me sigo Bueno, escúchame Te voy a proponer algo ¿Me bancás un minuto Que hago una tanda Y vuelvo ya con vos Directamente Y me contás todo el relato Sin interrupciones? Dale, dale Banquéame ahí Banquéame ahí Es un minuto Dale, tranqui No te vayas Quédense con nosotros El tiempo vuela En la noche paranormal Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Esta noche En la Pop 101.5 Buenas noches paranormales Buenas noches Noches paranormales Y en medio Y en medio de De la ruta Que va al impenetrable En el chaco Entre el medio Del chasis Y el acoplado Se asomaba una persona Haciéndome señas Que pare Obviamente no paré Cerré los vidrios Y hasta que llegué A un parador Que algún camionero Que conoce Conoce el parador Después del impenetrable Paré en la estación De servicio Y me bajé Con un palo Para mirar Arriba de la lona Abajo del camión Di la vuelta A todo el camión Y no había nadie Y un muchacho Del parador Me dijo ¿Qué buscás? Y le expliqué Y me dijo No, no Siempre se te van a colgar Del camión acá Pero no hay nada No pasa nada Bueno Buenas noches Ahora sí Estamos en vivo En Pop Radio ¿Estás ahí amigo? ¿Cómo te va? Dale, Rosy Ahora sí Ahora te escucho perfecto ¿Me repetís tu nombre? Pablo Pablo, ahora sí Me dijiste antes del corte Que se viene una historia de luz Y queremos escucharla, Pablo Sí, mirá Yo tengo muchas historias ¿Viste, Rosy? Y anoté un montón de títulos Y como no me quedé con ninguno Pero como muchos cuentan Historias de oscuridad Yo quiero contar algo diferente Una historia de luz A mí siempre Me pasaron cosas ¿Me entendés? Sobrenaturales Que salvaron mi vida Me protegieron Y a la vez Me puse a averiguar Muchas cosas espirituales Bueno ¿Me entendés? Yo no tengo nada De interior De eso Que siempre me protegió Y al crecer eso ¿Me entendés? Me empezó a dar facultades De poder enfrentar Cosas espirituales Y a la vez Y a la vez Hacer cosas Sin yo querer hacerlo Pero algo que te impulsa Bueno La historia va a esto Yo estaba trabajando Con el privado Y había un muchacho Y había un muchacho Que subí y bajaba A la escalera Contento Jovencito Muchacho Porque iba a tener Que familia La mujer Y yo en un momento Lo reté Le digo No puede salir afuera Cada rato Porque está en maternidad Y me joden a mí Y así que Y ahí contento Me abrazaba Todo De repente Bajan dos señoras De las escaleras Prácticamente llorando Y salieron afuera Y yo digo No Un óbito ¿Viste? Que murió Y en ese hospital Yo tenía que hacer Mucho papelerio En el óbito Así que Digo ¿Qué pasa? No podía dejar mi puesto Y me acerco a la puerta A escuchar a las señoras Y decían Las señoras llorando afuera Hablando por teléfono Decían Yo la escuchaba Decía No puede ser La tienen que operar No sé Lo que le pasó a esa criatura No sé Y ahí fue algo Como Ya la conozco a la sensación ¿Viste? Porque me crié con eso Fue algo que me tomó Así Una seguridad impresionante Y pongo el cartelito Y digo ¿Qué pasa? Me fui A primer piso Y el pibe estaba En llantos En lágrimas Estaba sentado Y la familia alrededor Llorando Y voy Y me acerco así De una Yo soy tímido Pero mirá Me acerqué de una Y digo ¿Qué está pasando acá? La criatura Dice El bebé de él ¿Qué le pasa al bebé de él? Lo tienen que operar Está mal ¿Cómo que está mal? Digo ¿Viste? ¿Ustedes creen en Dios? Le dije Sí Me dijeron Bueno Este es el momento De probarlo a Dios Le digo Le digo Agárrenme una mano Hicimos un círculo Yo no me puse Yo no me puse a orar No me puse a rezar Lo único que hice fue Hacer el Padre Nuestro Después que hice Entre esa ronda El Padre Nuestro Me bajé abajo Cuando me bajé abajo Seguía El fórico Y digo Dios no No puede ser loco Yo quiero Tu diagnóstico No quiero el diagnóstico De las personas Yo quiero tu diagnóstico Y estaba encaprichado Y hablaba Y hablaba Yo quiero tu diagnóstico Yo no me quedo con eso Bueno, listo No pasó una hora Que bajaron las mismas señales Con otro semblante La ciego de nuevo Atrás, afuera Y vos sabés Que la mujer le decía Hablaba por teléfono Le decía Pa, no entiendo Le dijeron que Al bebé Le tenían que operar De la cabeza Y al final No es nada Es un hinchazón Dice Fua Se me dieron Todos Los pelos Bueno Al otro día Yo paso Revisando las piezas Y lo encuentro A la madre Al hijo Y al bebé Y voy Contento Y el chico Me abraza Y me dice Mirá Este es el bebé Mami Él rezo por vos Él rezo por el bebé Y yo me digo Señor Decía yo Vos le quisiste dar un mensaje Pero no entiendo Mostrame Y en un momento Salgo de la puerta Y vuelvo Y cuando vuelvo Le digo al muchacho ¿Vos crees en Dios? Sí Yo soy católico Dicen Pero bueno Voy cada tanto Y vos mami Y la chica Agachó la cabeza Rosy Y no decía nada No me miraba a los ojos Y salta el chico Y dice Sí, ella Antibaldiglesia Y se apartó de Dios Y yo la miré en los ojos Y le dije A buen entendedor Pocas palabras Bueno, esa es la historia Loco Qué tremendo Te he hecho toda la noche Che, gracias por compartirla Te mando un abrazo grande Contale a toda tu gente Que volvimos a pop Dale, dale Muchas gracias Un abrazo Gracias Chau chau No todo lo paranormal Es terrorífico Lo saben, ¿no? Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Y mándala Al whatsapp Paranormal 11 27841073 O la grabás en un audio O la envías escrita Por teléfono En vivo Hola, buenas noches Hola, buenas noches Soy José Lidia Para el 24 Hola José Te escuchamos Escuchamos tu historia No, quería felicitarlo Por el programa Bueno, muchas gracias Lo escuché hace dos meses Más o menos ¿Cómo nos descubriste? Escuchame Yo te escuchaba antes Y después Bueno, no podía escuchar más Y hace dos meses Estaba escuchando la radio Y vi Escuché Que estabas hablando Y bueno Y me enganché con ustedes Y todas las noches A las ocho de la noche Hasta las doce Estoy con ustedes Excelente Si te llaman de Ivope Contéstales eso Sí, sí Más vale Yo tengo una sobrina Que el otro día Estaba comentando Y me dice Yo tengo el teléfono de ¿Cómo es de Rossi? Me dice El teléfono Particular No sé cómo es Ah, mirá vos Le digo No, vos sabés Que yo te quería contar algo Que yo en el En el 82 Sí Nosotros perdimos a mi papá Yo en el 82 Tenía 24 años ¿Viste? Sí Y vos sabés que Yo nunca, nunca Que papá murió Nunca, nunca Lo vi Nunca, nunca Pero eso Que yo era recontrapegado Él estuvo muy enfermo Yo lo ayudé No sé, no sé No sé, algo Pero es que mi hermano El más chico que yo Tenía 23 años Salió de mi casa Una Después que murió A la semana A las dos semanas Dice que lo vio Que mi papá Venía caminando Por la esquina Ah Entonces Él lo vio Y lo miró Y mi papá Siempre venía caminando De Panamericana Para mi casa Y cuando llega A la esquina Mi papá dobla Y él agarró Y cuando lo vio Salió corriendo Para verlo Claro, claro Y cuando llegó A la esquina Dice que No había nadie Venía un chico Caminando Un amigo de nosotros Dice ¿Qué hace Rubén? Dice No, dice ¿Sabés que mi papá Dobló acá? No, yo no vi a nadie Que le dijo el pibe Vos sabés que nos quedó Esa No sé Que por qué Que por qué Él lo vio No sé qué pasó Bueno, pero Es muy común Está bien El otro día Lo charlábamos Con Antonio Laceras Mucha gente vio A sus seres queridos Que aparecen Porque el tiempo Como lo vemos Nosotros los mortales No es así En la vida real Es un eterno presente ¿No? Y entonces puede ser Que aparezcan Ni se dejen ver Como para mostrarnos Que siguen existiendo Aunque hayan muerto Siguen existiendo Sí, sí, sí Es inexplicable Yo a mi papá Por ejemplo Que se enfermó Él murió de cáncer En tres meses Lo recontrafundió El cáncer Algo 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 Y después Y después Iba un domingo Por medio Iba cada dos domingos Después Ya después Yo fui más Nunca Pero nunca 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 lo vi Y yo te quería Contar eso Nomás Y te quería felicitar Por mi programa Bueno, yo te agradezco Las dos cosas Y te mando Un abrazo grande Sí, 64 tengo Bueno, te mando Un abrazo grande Gracias por estar No, gracias a vos Gracias Gracias Un abrazo Chau Estamos en vivo Es la noche de pop En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Soy Matías De Remedios Calada Te quería comentar Lo que me pasó Hace un tiempo Estaba navegando Por las redes sociales Puntualmente Estaba en Facebook Y justo que había Una publicación De un grupo De gente Que son hechiceros Todo eso Esas cosas Magia negra Bueno, vi una publicación De que estaban haciendo Como un ritual Y que Y que las personas Se le daban vuelta Los ojos Eran personas De África Una religión De África No recuerdo El nombre Y Bueno Así como Venía Como estaba navegando Y Boludeando A la vez Le di Me divierte A la publicación Y seguí Me olvidé Yo seguía Seguía navegando Y viendo cosas Para pasar el tiempo Y la persona Que hizo la publicación Me empezó a mandar Mensajes por privado Me empezó a decir Que ya había sacado Mi fecha de nacimiento Y mi nombre Y que Ahora Ahora íbamos Ahora íbamos a ver Que era lo que Tanto me divertía Yo no le contestaba Los mensajes Y me seguía amenazando Y me seguía amenazando Y Bueno Lo que me pasó Fue que Durante toda una semana Tuve un sueño recurrente Que era que Me Me corrían Tres mujeres Me perseguían Tres mujeres Que flotaban No caminaban Hasta que yo lograba Entrar En el medio Del patio De una iglesia Y Una vez que yo llegaba Ahí Ellas ya no podían Hacerme nada Y me gritaban Cosas Desde Desde la parte de afuera De la iglesia En el sueño Bueno Eso fue un sueño recurrente Que tuve como Durante cuatro o cinco días Y bueno Lo único que me quedó Fue Rezar un poco Para que A ver si me sacaba Esa energía de encima Bueno Después no me pasó más Pero bueno Con eso aprendí a no A tratar de no Ofender a la gente Que es también Susceptible ¿No? Con su religión Y lo comprendo Comprendo a todas las religiones Y lo respeto Pero ese día Por esa boludez Tuve esa experiencia Con esa persona Que pertenecía A una religión africana Bueno Un saludo Y muchas gracias Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Buenas noches Habla Santiago De Bursaco ¿Cómo te llamás? Santiago De Bursaco Santiago Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá A mí me pasó Cuando tenía 18 años Estaba estudiando En el living de casa Me estaba preparando Para unas pruebas Y Pongo la pava Para hacer Un cafecito Para despejarme la mente Y seguir estudiando Y ya tengo la costumbre De salir al jardín Y orinar en el jardín Y cuando salgo al jardín Eran tipo Cuatro Tres y media de la mañana Mientras estoy orinando Siento que alguien Me entienda Que puedo sentir La mirada De una persona O de alguien Y Cuando siento eso Me doy vuelta Y sobre la habitación De mi viejo Arriba En la esquina De la casa Había una sombra Toda negra Con ojos Rojo fuego Más grandote que yo Los dedos Tres veces Más largo Que los míos Y mirándome Lo primero que atiné No me salía Ni papá Mamá Me había quedado mudo Salí corriendo Me encerré en la pieza Y me puse a orar Y esa sombra Atinó a bajar Por las escaleras Que estaban a un costado Y Nunca más la vi Gracias a Dios Dios mío Eso fue lo más Aterrador Que me pasó Bueno En casa Se movían los muebles También Se escuchaban ruidos En el tanque Había Como que alguien Golpeaba los caños De agua ¿Viste? Sí Todos los días A las 12 de la noche Y Y después Todas esas cosas Fueron desapareciendo No sé si porque Hoy soy cristiano No sé si Dios Me está cuidando Que seguro que sí No pasó más nada Te agradezco Che Un abrazo No Gracias a vos Por el programa Y yo recién Te conozco Y me encantó ¿Cómo te ¿Cómo te encontraste Con el programa? ¿Cómo nos descubriste? Por la propaganda De pop Porque a veces Pongo la pop En el taller Para escuchar música Y escuché la propaganda Y dije A mí me encantan Las historias De robas Las películas Y digo Lo tengo que escuchar Y hoy llegué Me acordé Que era tu día Y te busqué Y te estoy escuchando Gracias por estar ahí Te mando un abrazo No Gracias a vos Por la buena onda A ustedes Chau Estamos en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Saben ustedes Que pueden salir al aire En vivo Llamando al 11 27841073 11 27841073 Este programa Lo subimos a YouTube Este y todos Los programas Las historias Centrales También Mi canal de YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Y suscribite Hola Héctor Buenas noches Soy Hernán de Villa Luzuriaga Te cuento Esto pasó hace unos años Cuando estaba en Perú En casa de un tío Tendría 18 o 19 años Ahora tengo 35 Cuando con mis primos Y demás tíos Estábamos en una reunión En el segundo piso Mi tío tenía un taller De costura Y al fondo Había una puerta Que daba hacia una loma Con mis primos Más pequeños Agarramos el celular Y decidimos ponernos A grabar las cosas De la reunión Subimos a grabar Al taller Dejamos el celular Y al rato Subimos a buscarlo Para ver que había grabado Sorpresa fue Cuando en la grabación Se vio claramente En la puerta del fondo La imagen Y el rostro De la Virgen María Nítido Nítido Como si fuera una foto Y en el muro De la escalera Había un Ñomo Parado Mirando firmemente Hacia la cámara Nunca me olvido de esto En la sala En una esquina Vimos a un niño De unos 3 o 4 años Sonriendo Le brillaban los ojos Nadie lo conocía A ese pequeño Pero todo se vio En la grabación Que hicimos Con el tiempo Descubrimos Que mi tío Practicaba Brujería Y magia negra Y todas esas entidades Estaban allí Seguro que la Virgen Quería llevarlo Por buen camino Pero no lo logró Hola Héctor, Mona ¿Cómo están? Muy buenas noches Mi nombre es Laura Les cuento El 24 de septiembre Estaba en mi casa Con uno de mis gemelos Los dos solos Yo salía de bañarme Y él salía de la cocina Nos paramos junto a mi habitación Giramos Hacia la puerta de mi habitación Y de repente Yo vi a un hombre grandote Que estaba en jeans Sudadera negra Y tatuaje en el brazo Pero no se le veía el rostro Mi hijo me dice ¿Viste más esa sombra Que tapó la puerta? Yo vi a un hombre Y se lo describí ese día Después tuvimos un asado En casa con mis hermanos Y se los comento En algún momento Porque Me pareció Un suceso paranormal Resulta que después Una semana Después Mi marido Empieza un trabajo nuevo El primer día de trabajo Llega a casa Y me empieza a contar Y me dice Che mira Este es uno De mis encargados Y me muestra Una foto De perfil de Whatsapp ¿Y saben qué? Héctor Mona Y a toda la audiencia Era el hombre Que se me apareció No por su rostro Sino por su figura Y su vestimenta No sé Qué significará O por qué Se me apareció Soy Clara de Lanús Y Esto me pasó a mí Estaba Hace un par de años Me había mudado a una casa Tenía a mis hijos Chiquitos Era cerca del mediodía Estaba cocinando Porque volvían del colegio Y Siento Como que me tocan el hombro Muy suavemente Me tocan el hombro Me doy vuelta Pensando que había llegado alguien Y No había nadie Cuando me doy vuelta Veo pasar A un hombre Con Con zapatos Un pantalón marrón Y Más o menos Pude ver la cara Pasaron unos días Le conté a mi vecino Y demás Y me pregunta Cómo era ese hombre Y más o menos Le di la descripción Buscó una foto De mi vecino Que hacía muchos años Que vivía ahí Y El hombre era El antiguo dueño Que había fallecido En esa casa Lo tuvieron que sacar Los bomberos Porque Falleció Y Estaba solo Fue algo que a mí Me dejó Muy marcada Muy shockeada Pero Él simplemente Lo que hizo Fue tocarme el hombro Y seguir Soy Clara El exorcismo El exorcismo De Tanaku Basada en hechos Reales ¿Qué ocurre Cuando el demonio Nos engaña? Para que hagamos Lo que él quiere Un ejemplo Es lo que le pasó A Marisica Irina Cornici En Tanaku Rumanía Esta es Su historia Tal vez Hayan visto La película La crucifixión Una coproducción Entre Reino Unido Y Rumanía Basada en el exorcismo De Tanaku Distrito de Baslui Rumanía En 2004 Esta localidad Queda al oeste Del país A pocos kilómetros De la frontera Con Moldavia A Marisica Irina Cornici Una monja Que los médicos Habían diagnosticado Como enferma mental En el monasterio De la iglesia Ortodoxa Rumana De Tanaku En el condado De Baslui Rumanía Fue para algunos Sentenciada a muerte Durante un exorcismo Dirigido por el sacerdote Daniel Petre Corogeanu Y cuatro monjas Cristianas ortodoxas Que formaban parte De la orden De la Santísima Trinidad Para otros Sin embargo El sacerdote Corogeanu Fue engañado Por el diablo Y por esa causa Fue que murió Marisica El caso fue Muy mediático En Rumanía Para saber Cómo se llegó A todo esto Hay que remontarse Hacia atrás En el tiempo Por la revolución Rumana De diciembre De 1989 Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta noche Por acá Solo un adelanto Ay, 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 ay Quédense con nosotros En un rato La historia completa Solo un adelanto Solo un adelanto No 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 Sí ¿Cómo que un adelanto? No 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 Quédense con nosotros Esta historia Es real Esta historia es real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Hola Mati Matías Bueno Hay problemas técnicos Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Ya volvemos Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en La Pop 101.5 La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En La Pop 101.5 Hola Rossi ¿Cómo te va? Buenas noches Te estamos escuchando Acá en la radio Con mi compañero Martín Decker De la Satell Trabajamos para el sur Y andamos siempre de noche El turno nosotros Les quería comentar Mi historia Yo soy de Merlo Allá de Mariano Costa Tengo un amigo Que el papá Cuando era chico En el campo Trabajaban de día Ellos trabajaban en el día Y en la casa No quedaba nadie Y el vecino de enfrente Había unas quintas De choclo No sé Esas cosas Que plantan Para las verdulerías Bueno Eso El vecino Estaba como así Enfrente Así A 100 metros Manos De frente De la casa De ellos En el campo Y Dice que El vecino Veía que En la casa De ellos De la casa Sería Del papá De mi amigo En el día Todos los días El horario De la siesta A las 1 Al mediodía A 12 Todos los días Abajo los eucaliptos Había un enanito O sea Un enano Una persona enana Bien enana Paleando Dice que Paleando Paleando Y así Y así Los cruzó Como Los vio Como 5 días Dice El vecino Trabajando Y el papá De mi amigo Eran Varios hermanos Ellos Eran varios hermanos Y ellos Trabajando De albanil Hacían changa En ese tiempo Eran chicos En la casa No había nadie En el día Y ellos se iban Y dice que Un día Le cruzan al vecino Y le preguntan A ellos Quién era El enano Que estaba trabajando En la casa El hombre Le preguntó Quién era El enano Que estaba trabajando En la casa Y ellos Le dijeron Que no había nadie Y el vecino Le comentó Que todos los días A la horaria De la siesta Había un Un enano Un duende Sería un duende Con gorrito Un gorrito tenía Y estaba paleando Todos los días En el mismo horario Y se comenta Que en la zona Hay como Como es esto Hay oro Por lo que se cuenta En la zona Una vez entraron oro Y esas cosas Están las leyendas Lo que se cuenta Ahí en el barrio Y bueno Esa era mi historia Hector Rusi Espero que te haya gustado Y bueno Espero salir En la 101.5 En la masa La radio Saludos Hector Rusi En la Pop 101.5 Hola Muy buenas noches Héctor Todo bien Papá Un saludo Ahí para vos Y toda La audiencia Nada Quería comentar Un poquito De mi historia Esto pasó Cuando yo tenía 13 14 años En el cementerio De la Chacarita Fuimos con mi mamá A ver una persona Y Como estábamos aburridos Nos fuimos a caminar Para el fondo El fondo Del cementerio Le digo Mami Le digo Vamos a caminar Un poco A peor una vuelta Hasta el fondo Y volvemos Le digo Este eran Dos de la tarde Tres más o menos Hora de la siesta Verano Cuestión que Fuimos hasta la punta Hasta el fondo Y cuando Volvemos Volvemos Por Los nichos Creo que eso No Lo de las casitas Que están Cerradas Con el candado Para afuera Bueno Volvemos No había nadie Imagínate Éramos yo Y mi mamá Nomás Solito Veníamos Mirando Así Las tumbas Y esas cosas Y Y por allá Yo escucho algo raro Viste En una casita ¿No? Y le digo Mami Escucha Le digo ¿Qué hijo Me dice? Escucha Escucha Nos paramos Un segundo Para la parte Derechas De nosotros En un nicho Con el candado Para afuera Obviamente Cerrado Estamos a 4 o 5 metros Nomás Y se escucha Como un lamento Viste Un Se escucha Escuchate Mami Le digo Y se escucha La verdad Que fue Mirá Me acuerdo Y me agarra Escalofrío Víctor Así que Esa es mi historia Lo paranormal Que me pasó Es más Me encantan Estas historias Pero bueno Cuando a uno Le pasa Realmente Creo que Ahí recién Se da cuenta De lo que De lo que es Pero nada Saludos Para la mona Un beso Grande Una genia Y nada Acá El Ale De Villa Fiorito Loma de Zamora Abrazo Genial La radio Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Que tal Bienvenidos a los que se van sumando en vivo Hasta la medianoche Junto a nosotros Para salir al aire 11 27 84 1073 Para seguirme en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches Héctor Hola como te llamas Matías De donde Matías Estoy trabajando en capital En este momento De seguridad Bienvenido Matías Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno muchas gracias Esta historia fue en el año Creo que 2019 Cuando con un compañero Habíamos quedado No me quiero olvidar nada Cuando con un compañero Habíamos quedado En comer algo en la casa Después del trabajo Bueno buenísimo Yo voy a Yo voy a la casa Y bueno Llevé alcohol Y demás cosas Empezamos A brindar Y él quería Tomar A cada rato Y también parecía raro Empezamos a cocinar También Estaba todo muy armonioso Y empezamos a hablar Yo soy budista La filosofía budista Y él es Muy creyente Te puedo decir algo Cuando dijiste Yo soy budista Se cayó el cuadro De Pugliese Una vez más Pero se cayó Con una violencia Está bien que puede estar Flojo el cuadro Todo lo que ustedes digan Pero siempre que Ocurre algo En el medio del relato Justo parece a propósito No sé si se escuchó al aire Pero se cayó en el estudio Te lo quería decir Perdona que te interrumpí Matías Escuché un ruido No, no está bien Lo escuchan Y pasa que Todas estas cosas Capaz que no quieren ser contadas Por seres o entidades Y esto pasó Me pasó Mira Ya se me puso La piel de gallina Bueno Sigo con el relato En una noche Bueno Entonces El chico que quería tomar Cada dos por tres Y bueno Siempre hablamos En el trabajo de esto De filosofía De religión Viste Siempre buscándole Un sentido común Y teníamos una charla bárbara En comparación Entonces bueno Seguimos en la noche Y bueno Queríamos salir O algo Pensamos en salir Y llamar Chicas No sé La cuestión es que De tanto tomar Yo Estaba cansado Y le digo Bueno ¿Me puedo ir a dormir? Sí, sí Anda a mi pieza Esto eran las dos Más o menos Las dos de la madrugada Él se quedó en la terraza Tomando y comiendo Y tipo tres Tres y media Escucho un Un Guajajaja Así Me despierta Pero con Una ferocidad Una risa Como demoníaca Pero gritada Me levanto Y el chico Tiene muchos gatos Veo todos los gatos Me estaban mirando a mí Como con los ojos Bien grandes Mati Digo Disculpen Estos son efectos nuestros Quedé tranquilo Ay, no sé Estás tranquilo Entonces Subo Subo porque Nada Escuché Lo primero que pensé Es en él Llego Y lo veo colgado De la reja Gritándole a la luna Como un loco Olivo Matías Perdón No quería Decir el nombre Porque capaz que puede estar Escuchando Pará Va a venir la policía Deja Se da vuelta Y tenía los ojos Como acuchillados Rojos Y la cara Desfigurada Y me decía Eso que vos practicás Es muy malo Es muy malo Y si están todas las cosas Con las que estábamos comiendo Todas tiran el piso Y seguía gritando Guajaja De eso no hablemos Le digo ahora Por favor no hablemos Quiero que estés bien Casmate Dejá de gritar Le digo Y la cara era trastornada Era la de él Pero como que no era él Viste Entonces me dice Ven y vamos Me dice Agarra un cuchillo Y yo siempre fui a hacer arte Marcial En la que se me viene Lo mato Le digo O es él o yo Un compañero de trabajo Vamos a ver Me dice A un señor Que le quiero preguntar Por Digamos Para dejar la moto A la noche ¿No? En un garage Bueno fuimos Y el tipo también Lo despertó No entendía nada Viste Yo lo miraba Caminaba al lado Pero Lo miraba más a él De reojo A ver si hacía algo Volvimos a la casa Y le dije Mirá Matías Yo me quiero ir Yo me quiero ir No me siento bien Y bueno Nada Me fui re asustado Y bueno Me lo encuentro en el trabajo Y me dice Menos mal que te fuiste Porque no sabía Que iba a pasar Pero ¿Qué te pasó Le dice esa noche? Mirá A mí me pasó Una vez eso Me pasó una vez Y con vos Me había pasado antes En una iglesia Y los curas Me pudieron Me pudieron calmar Me dice Y hubo uno Que lo desfenestré Todo en este ataque Que dejó Que le hice cosas tan feas Que Como que dejó La No sé La profesión Dejó los hábitos La carrera Claro Qué locura Pero pará Este chico Te estaba diciendo Que estaba poseído Te estaba reconociendo Que estaba poseído Exacto Pero me lo dijo No me lo había dicho antes Nunca Me lo dijo después Que yo lo vi Y bueno Después a los dos días Con esto termino A los dos días Me acuerdo Fijo Estaba durmiendo De las fiestas Y veo un fondo negro Y como un dragón Así verde Que viene Viene en círculo Y cada vez más Para arriba Como si fueran Estos los que usan Los chinos Para las fiestas Ellos Así Y con los ojos rojos Y abre la boca Como comiéndome Me levanto Y digo Automáticamente Y como que ahí Se corta todo Pero hasta que yo No me fui a esa casa Y esos dos días Sentí algo raro Desde que me dejé La casa esa Y bueno Justo soñó eso Y digo que no Y nunca más me pasó nada La verdad lo quería decir Y gracias Porque Escuchando todo esto Tu programa Me motivó Tenía mucho miedo De contarlo Así que bueno Gracias Yo te agradezco A vos la confianza Che Un abrazo grande Buenas noches Gracias Esto es Lo que pasa Con la noche paranormal Aquí Cuando jodemos Jodemos Cuando hablamos en serio Hablamos en serio No mezclamos Los dos mundos Lo tenemos bien claro Y vos Que sos oyente de pop De la vieja escuela Ya me conoces Por eso Les agradezco La confianza De contar estos testimonios Tan fuertes Este chico Fue testigo De una posesión Demoníaca No es joda Por eso Se cayó el cuadro Ahora lo entiendo Que locura Hola Héctor Escribo Porque no me animo A hablar Me da mucho escalofrío Esto pasó en 2015 Un familiar De mi esposa Que tenía Una enfermedad Terminal Según los médicos Le quedaba Una semana De vida Esto fue así Entonces Decidimos Ir a pasar Los últimos días En la casa De él Dormíamos En el living En un sofá cama Y durante Todas las madrugadas Me despertaban Siluetas negras Que pasaban Por delante Del ventanal Siluetas negras Pero un montón Iban hacia la ventana De la habitación De él Se metían Yo me quedaba Paralizado Hasta que Terminaban de pasar Y yo me volvía A dormir Días después Él murió Es igual A la película Ghost La sombra del amor Lo vieron Cuando a Patrick Swice El actor Que también murió En la vida real Lo vienen a buscar Al momento de morir ¿Se acuerdan De esa película? La vieron Esa película Es de amor Pero tiene mucho De paranormal 11-27-84-1073 Si la viste Y me querés contar Qué escena te marcó Te escuchamos ¿Qué tal? Buenas noches Quiero contarte Una historia Que me pasó hace mucho Cuando era muy jovencito Ahora no soy tanto Yo soy de soñar mucho Y fundamentalmente A veces se cumplen Pero se cumplen al tiempo Esa noche Lo que soñé Se cumplió A los dos días Porque soñé Con un número de teléfono Y un nombre De una persona Que estaba pasando Como una especie De problema en el agua Un sueño como acuático Un naufragio El nombre era Mónica Y un número de teléfono Tal cual Y ahí me dio impresión Y a mi amigo Ricardo Le dije Que llame ese número Llamó Y no la atendió Esa Mónica Dijo ¿Quién es? No, un amigo Pero ¿Quién habla? No, un amigo Me quiero comunicar con Mónica Dijo Y era Dice No, Mónica es mi prima Ah, dice No, pero decirle que él habla No sé qué nombre No sé qué nombre le dijo Dice ¿Por qué? No, yo la conocí Bueno, la cuestión que quedó ahí Y él le dejó el número Y a los dos días Llamó la prima Con la quien Él había hablado Con el número de teléfono Y le dijo Mira, si sos amigo Te paso a comunicar Que Mónica Estuvo Un accidente Y se ahogó Que era lo que yo había soñado Con ese número Que no era el de Mónica Sino que era el de la prima Pero Me viene pasando mucho De anticiparme A A cosas que suceden Y después Nos fijamos en el diario Y es una chica conocida De acá de Santa Fe Y Bueno, yo soñé con agua Un naufragio Y no la encontraron Más En el río O apareció, creo A los meses Y después me han ocurrido Muchas cosas Que se van Se fueron cumpliendo Después lo perdí En un Choque de moto Que tuve Tuve Perdí esa Esa condición Y ruego que no vuelva más Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Por teléfono en vivo ¿Quién habla? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Rosy Jonathan Hola Jonathan ¿De dónde? De la Ferre de Rosy Bueno, te escuchamos Jonathan Bueno Quería comentarle Esta historia Que es cortita Nos pasó hace poquito A mí y a mi esposa Nosotros vivimos En una casa En la cual alquilamos Hace ya Tres años En esa casa El propietario Había fallecido El señor mayor En el dormitorio Donde hoy Duermo yo y mi esposa Hace ya tres años Nunca No pasó nada Más allá de Saber el suceso Que hubo en la casa Una noche Diferente Día de calor Viento Mi señora había puesto Unos llamadores de ángeles Yo había comprado En un viaje De los cuales hago Los colgó En el dormitorio Esa noche Sentíamos Una presencia Lo sentí yo Mi esposa Como una persona Enojada Algo feo Que entraba Y salía En el dormitorio Salía Y el cual Estábamos los dos Durmiendo Y sentimos Como que Alguien se sentó En la cama En los pies De la cama En la cual La cama Matrimonial Que yo duermo Mi esposa Estuvo Toda la noche Esa Esa cosa Que se sentía Fea Hasta que Saqué Los llamadores De ángeles Los cuales Los volví de vuelta Al comedor Estaban colgados De ahí Esa persona No Nos molestó Más Te cuento Y se me pone La piel de gallina Fue el momento De madrugada Que sentíamos Esa cosa fea Que jamás Me pasó en la vida De sentir Esa presencia Fea De De enojada De De sentir Una persona Que se te siente En la cama Es muy feo Es una historia Que nos pasó Hace unos poquitos meses Y entonces Por eso Quiero contarles Gracias Che Gracias por compartirla Te mando un abrazo Un abrazo Rosy Gracias Gracias por escucharnos Sus historias En tiempo real En vivo Hola Que tal Mi nombre es Moroyo Fernando Bueno Yo le quiero comentar Mi historia Yo hace 7 años atrás Estuve trabajando Para la empresa Enzu Cargábamos Todo alimento balanceado Para Nestlé Purina Bueno Nosotros cargábamos Saladillos Salíamos de acá De González Catán Salíamos las 12 de la noche Y bueno Cargábamos las 3 de la mañana Más o menos En Saladillos Pegábamos la vuelta A la altura Del kilómetro Más o menos De Roque Pérez Hay una balanza Ahí Bueno Yo me tiré a dormir ahí Porque lo estaba esperando A mi hermano que venga Y bueno En un momento Que yo me tiré a dormir A esperarlo a él Yo tenía una camioneta Una de las Bimbo Y bueno Tenía una cama Bueno Me acosté Y A esperarlo a él De repente Siento que La puerta se abre Yo estaba medio Entredormido Y siento que Alguien se me sienta En la espalda Y Yo pensé que era Mi hermano Yo digo Para Gordo Porque mi hermano Es gordo Yo le digo gordo Y bueno Me quedo sin aire Viste Como que se me sentó En la espalda Y Me quedo sin aire Me doy vuelta No había nadie ¿Qué hago? Me pegué un cagazo De la vida Me agarro Cierro la puerta Me voy A la altura del lobo Que hay una Petrobras Sobre las 205 Y bueno Me tiro a dormir ahí De vuelta Porque estaba recansado Y Tenía yo El ventilete abierto Y siento que alguien Me agarra los pies Me agarra los pies Me estira Me levanto Y no había nadie Y bueno Esa fue mi historia Y que Me Quisiera compartirla con ustedes Gracias Muy buena la radio La noche de pop Es paranormal Hola buenas noches Soy Flor Los escucho todas las noches Yo vivía con mi pareja Y su madre Había fallecido hace tiempo Yo había limpiado su casa ¿No? Sacado ahí las pertenencias Después de un tiempo Las noches se me hacían difíciles No podía dormir Se me aparecía una sombra En la pared de color negra Alta Con dos ojos brillantes Que me miraban Puse velas Y una virgen Que había ahí Con el correr de los días Sentía que no podía ingresar A la casa Que no podía dormir Esto fue desgastando La relación Porque Yo seguía viendo Esa sombra Que caminaba En los pasillos Finalmente Fuimos a un curandero Me tuve que mudar Por unos días A la casa De un amigo Cuando empecé A tener temblores En el cuerpo Era tremendo Y no quería estar No sé No sé No me sentía cómoda Rechazaba Completamente Estar en casa Me llevaron A un santuario Donde estaba El gauchito Gil Y San la muerte Y San la muerte Me sacaron De golpe Porque abrazaba La estatua De San la muerte Sentía que me transmitía paz Después En la casa Que estaba De un amigo Se me aparecía Una figura Esquelética Blanca En la puerta De la pieza Pero Sentía cosas Muy extrañas Tuve que luchar Porque sentía Que alguien me hablaba Que me ahorcaba ¿No? Y que yo no podía Manejar Las fuerzas ¿No? Empezaba a temblar No soltaba A mi pareja Tiempo después Me mudé A mi casa familiar Y volví A encontrarme Con mi pareja De repente Cuando estaba Almorzando Yo veía A su mamá Fallecida Veía que estaba Al lado De mi pareja Sentada Y no lo soltaba Porque me pedía Que lo cuidara Esta es mi historia La historia De Flor Hola Héctor Hola mona Buenas noches Le habla Matías De Branson Mi historia Es que Hace unos meses Vino un matrimonio Amigo a comer A casa Y Se quedaron Hasta tarde Terminamos Comer Todos Tomamos mate Y Y en la casa Tenemos el comedor Una puerta Queda para el frente Y La cocina Con una puerta Queda para el fondo Y como que la puerta De la cocina Hace un poco De ruido Cuando se abre Y eso De las tres Vemos Mi señora El otro chico Y yo Vemos una sombra negra En la puerta Y como que se abre La puerta Despacito Y nos agarró Un escalofrío Sentimos un frío Terrible La mujer Del otro chico No la vio Porque estaba De espalda A la puerta Esa Pero le había dado Escalofrío Y se le Erizaron los pelos Todo Y Estábamos sentados Uno en cada Lado de la mesa Yo estaba sentado En una punta De la mesa Mi señora A la derecha Mi amigo A la izquierda Y la señora De frente Así que Y Digamos Los tres Vimos Vimos lo mismo Una sombra negra Que pasó Por el vidrio De la puerta Y que la abrió Después de eso Bueno Salimos afuera Alumbramos Todo Pero no había nadie Yo me quedé Ellos se sentaron De vuelta Como estábamos Y yo abrí La puerta Y No había ningún Reflejo Nada No se notaba Nada Así que bueno Chicos Esa es mi historia Les mando Gracias Héctor Buenas noches Mi nombre es Mirta Esta es mi historia Yo era chica Entre unos Ocho y nueve años Vivía en Tucumán En un pueblo Calle de Tierra Me encantaba jugar En la orilla De la calle Ya que se juntaba Arena Y yo armaba Castillos Un día Jugando En la siesta Escuché Que un niño Me llamó Estaba escondido En los pastos Que estaban pasando La calle Dijo mi nombre Yo levanté Yo levanté la mirada Solo vi pastos Seguí jugando Me volvió a llamar Por mi nombre Ahora más fuerte Yo dije ¿Quién es? Y me dijo Vení Juguemos aquí Vení Sentí miedo Corrí a la casa Le conté lo sucedido A mi abuelo Y me dijo Es un duende Te quieres llevar Me acuerdo Como si fuera hoy Nunca me olvidé De este suceso Mi historia Es real Héctor Buenas noches ¿Cómo están? Esto es una Una pregunta Para Antonio Las Hegras En el último tiempo He estado escuchando Que hablan mucho De la parálisis Del sueño Se consideran Estar despiertos Cuando Les sucede esto A mi lo que me ha pasado Yo le he mandado Ya contándote Esta historia Mediante un sueño Entro en un supermercado O lo que parece ser Un supermercado Acompañado En ese momento Mi señora Mi novia Vamos pasando Por los stands Y en los stands Veo A la distancia A una mujer Toda vestida de negro Con un vestido Levitando Un tul negro Sobre la cabeza Parece ser Una señora mayor Y al pasar Por el siguiente Están Se me viene Encima Y me empieza A agarrar El cuello Yo trato De cubrir A mi señora Me empieza Me empieza a asfixiar Me empieza a decir No vas a poder conmigo Nunca vas a poder conmigo Me empieza a apretar Cada vez más fuerte Prácticamente ya no puedo respirar Prácticamente ya no puedo respirar Me despierto de golpe Sin poder respirar Y empiezo a Como cuando uno está asfixiado O sea, está ahogado A pedir oxígeno Y bueno Hasta que pude respirar La miro a mi novia Que estaba durmiendo al lado mío Y se despierta De la misma manera Cuando le digo ¿Qué te pasó? Me dice Soñé que te estaban asfixiando Y me dice Soñé que estaba atrás tuyo Y veía que te asfixiaban Eso se puede considerar Parálisis del sueño O puede ser Que haya algo más detrás De eso Desde ya Gracias Un abrazo Para todos Hola Héctor Soy Masi de Libertad Te quería contar La historia del gato blanco Resulta que hace mucho tiempo Cuando mi hijo Tenía más o menos Tres, cuatro años Ahora él tiene veinte Él veía un gato blanco Todas las noches En el parque de mi casa Adelante Que el gato se paseaba De un lado al otro Y él lloraba Pero lloraba Desconsoladamente Cuando lo veía Se asustaba mucho Y cuando yo iba a ver el gato El gato desaparecía No estaba Resulta que un día Viene él Y me dice que estaba el gato Viene temblando Tembloroso de miedo Miedo Se ponía muy nervioso Lloraba Agarré yo Un aire comprimido Que tengo Y fui despacito Por la ventana De la pieza Y lo vi Que andaba paseándose ahí Pero era un blanco Blanco Como un blanco Brilloso No sé Algo así era Un blanco Bien limpito Era Y le pegué un tiro En la cabeza al gato El gato se hizo Como un bollo Y desapareció Y al otro día Voy yo a mi trabajo Yo sabía que me estaban Haciendo trabajo Y eso Que había cosas feas Y encuentro Una señora Amiga Que tenía una marca En la frente Y yo sabía Que al gato Le había pegado Un tiro en la frente En la cabeza Y le pregunto A la señora Que qué le había pasado En la cabeza Porque tenía un punto rojo Pero era Balinazo Me ignoró Y me dijo No, nada, nada Y se fue Y hasta el día de hoy No me habló nunca más Esa señora Y yo me di cuenta Que era ella el gato Que iba a mi casa A hacerme trabajo Gracias Muy buena la radio Y tengo la historia De la marca de la muerte También que me hicieron En mi cuerpo Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Soy Josías Josías Tengo 12 años Y te quería contar Una experiencia Que me pasó Hace dos años Yo estaba comiendo Con mis abuelos Y justo mi tía Se estaba cambiando En la habitación Y le pido el celular Que estaba en la mesa A mi abuela Y que te cuento Que cuando mi abuela Le va a pasar El celular Se acerca A la puerta del baño Porque cree Que estaba ahí De repente Sale una mano grande Y cuando mi abuela La estaba por dar El celular En esa mano Escucha que mi tía Se estaba cambiando En la habitación Y la mano Se mete rápido De golpe Cuando entraron Al baño No había nadie Así como les cuento Todos quedamos Súper sorprendidos ¿Por qué? Como se preguntarán Ustedes ¿De quién era esa mano? Gracias Héctor Y a todo tu equipo Te queremos mucho Gracias Hola Nunca había escuchado El programa Me gusta Paso a contarles Lo que me ocurrió Hace mucho Hoy tengo 60 años Una de las cosas Que me pasaron Cuando tenía 19 años Estaba con mi hija Que en ese momento Tenía un añito Sentada en la cama Despierta Entreteniéndola Cuando empiezo Cuando empiezo a ver Mi propio velorio Estaba en el féretro Con el vestido Con el que me había Casado por civil Mi esposo Estaba con mi hija En brazos Al lado del féretro Esa visión La tuve dos veces Cuando quemé el vestido No tuve más la visión Edith Hola Héctor Habla Luciana De Morón Bueno Te paso a comentar Mi historia Ahora Hace Un mes y medio Aproximadamente Falleció Un papá De un infarto Fue algo Muy repentino La verdad Que era un hombre Súper sano Y Y bueno Él falleció El 28 de agosto Así que Bueno Fue Ese mismo Ese sábado Que me llaman Y me avisan Que había fallecido Un infarto Bueno Sin poder despedirse De De mis De mis hermanas De mí Fue algo Muy rápido La verdad Que fue Es muy doloroso Pero imagínate Que en ese momento Fue muy shockeante Y Muy difícil De aceptarlo Bueno A la semana De transcurrir El fallecimiento De mi papá Yo vengo De hacer unas cosas De afuera Mis nenes Estaban en el colegio Y yo tengo Un bebé chiquitito Bueno Estaba entrando Con el carrito Acá no había nadie En mi casa Entro Abro la puerta O sea Abro la puerta Entro Me voy a lavar Las manos Y Yo ese día No había llevado El celu Lo tenía en la mesa Y De repente Siento que Se activa El último audio El último audio Que me mandó Él Y empieza a sonar Desde el reproductor De mi teléfono Y ahí bueno En ese mensaje El último mensaje Que me mandó En realidad me decía Bueno Hola hija Feliz cumpleaños Te amo Y bueno Y otras cosas más Pero bueno Fue Fue muy Muy shockeante Muy loco No lo podía creer Como solo Se activaba Se activaba Se activaba El audio Así que bueno Quería saber Si Si alguien me puede decir El significado De eso Aclaro que Estaba muy mal Porque fue A la semana Desde que falleció Mi papá Ese audio Estaba muy mal Lloraba mucho Y Y muy angustiada Estaba Y haciéndome Siempre Miles de preguntas Sin respuestas Así que bueno Quería saber Si alguien me puede Responder eso Un beso grande Lo sigo siempre Y sigan así Gracias Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hola Héctor Soy Juan de Avellaneda Una historia De tantas ¿No? Que tengo Es de chico Tendría 10 años Cruzando una calle Veo el semáforo Que está cambiando Estaban dos colectivos Uno al lado del otro Cruzo corriendo Y algo Me detiene En medio de la trompa Del último colectivo Y un auto Pasa a toda velocidad Dos ruedas arriba De la vereda De una estación de servicio Y dos en la calle Si no me hubieran detenido Me atropellaba Les pudo asegurar Que no había Nadie A mi lado Pero algo O alguien Me tomó Del hombro Hola Buenas noches Héctor Mirá Yo trabajo En una cárcel Del servicio Penitenciario Bonerense Y hay un montón De historias ¿Viste? Te cuento una Hay una discusión Una noche En uno de los pabellones Sacamos a unos presos A un A la leonera Se llama Y atrás de esa leonera Da una cancha Bueno pasa todo el lío Y Cuando yo me estaba Yendo Quedan los presos En cada Leonera Separados Y uno De una leonera Me llama Y me dice ¿Encargado? Sí Dice No me comida Fuego Bueno Le voy a Comidar fuego Y Detrás de él Cuando yo le estoy Dando al encendedor Aparece Así como Una figura Flotando Detrás de él Y yo me quedé Me dijo ¿Qué pasó? Encargado No, nada Era como Aunque parezca mentira Como un fantasma Digamos Bueno Me devuelvo el encendedor Me voy caminando Por el pasillo No había nadie Mis compañeros Ya se habían Ido A la oficina Digamos Adelante Y yo iba solo Y En la parte que está La cocina De los internos Veo que sale fuego Y que como Que se estaba prendiendo fuego Todo Empiezo a correr Para ir a buscar El matafuego Y al llegar ahí No había nada Y yo Qué raro Bueno Me doy vuelta Y la figura Que había estado En la cancha Ya me apareció Tras mío En el pasillo Y bueno Ahí corrí Pero cuando llegué Y estaba con mis compañeros Me decían Uy estás palio ¿Qué te pasó? No No quise contar nada Porque van a decir Que estoy loco Y como esas Bueno Hay un montón De historias más Pero bueno Sería muy Largo Y aburrido Bueno Los sigo Todas las noches Abrazo Y saludo Para todos Gracias Soy Suriel Hoy tengo 24 años Soy de zona sur Mi historia paranormal Fue hace 6 años Yo volvía de mi trabajo Llegué a mi casa Y me encuentro Que nos habían cortado la luz Justo mi madre Esa noche Se iba A un cumpleaños Yo recuerdo Que tenía un celular viejo Con poca batería Que solo lo usaba Para ver la hora Y apenas alumbrar Con mis hermanos Terminamos de comer Y nos dormimos Tipo 0 horas Agarro el celular Para ver la hora Y escucho pasos Desde el portón Yo pensé Que era mi madre Que había vuelto Del cumpleaños De repente Los pasos Frenan en la puerta De la pieza Recuerdo que me tapé La cabeza Ya que una sensación rara Pasó por mi cuerpo Luego Siento a alguien Parado al lado mío Siento su respiración Seguido empecé A sentir Que me agarraban De los brazos Y las piernas Pero no eran manos normales Eran manos pequeñas Seis manitos Me sujetaban No sé cómo hice Recordé una oración La recé Logré destaparme Al hacerlo Veo la luz encendida Y el enchufe de la luz Se estaba prendiendo fuego Miro hacia un rincón Y veo a dos seres chiquitos Corriendo para esconderse Eran duendes Del miedo me tapo de nuevo Agarro el celular Vuelvo a destaparme Y veo de nuevo Mi cuarto sin luz No sé cómo hice Para dormirme Pero lo hice Esta es una de mis historias Al otro día El enchufe estaba todo derretido Mis padres me dijeron Que me salvé de milagro Se pudo haber generado Un incendio Quédense con nosotros Respiramos y seguimos Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073 La noche paranormal La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP-101-5 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Jorge Soy de Palermo Bueno Te quiero contar un sueño que tuve Bueno Para empezar Mis padres fallecieron Hace muchos años Mi papá cuando tenía 5 años Y mi mamá cuando tenía 22 años Un sueño común A ver Sueño que llegaba a una casa Una casa común No vi una luz blanca No vi que llegaba una luz A una casa Me abrían la puerta Y dentro de esa casa Estaba mi mamá Y mi papá Esto es un sueño Literal A lo cual mi mamá Me abraza Me besa Me dice Hola Negrito Que es el sobrenombre Por el cual siempre Me dijeron Vení Pasá Acá estamos con papá Me mostró la casa Me mostró la casa Me mostró las habitaciones Inclusive me dijo Esta habitación Es para Lalo Para cuando le toque Venir Por lo cual Yo siempre digo Que me voy a morir Primero que mi hermano Lo que me parecía raro Que mi papá Estaba callado Pero Como si no lo dejaran hablar Hace cuenta Que mi papá murió Cuando yo tenía 5 años Y esto me pasó hace 10 O sea 35 años después Yo creo que mi papá Tendría más ganas Que mi mamá De hablar conmigo Pero a mi papá Lo veía callado Y raro Como sostenido Por algo Como que no Como que me quería decir algo Pero no podía hablar Me mostró la casa Me mostró toda la casa Me mostró el fondo De la casa Inclusive En el fondo De la casa Era como El estacionamiento De camiones Que era una de las cosas Que quería hacer Mi papá En vida Que era Tener una flota De transporte De camiones Que esto Lo sé por un Porque me lo contó Mi mamá Una vuelta Que tenían pensado En un tiempo Hacer eso Pero bueno Mi papá se fue antes Todo muy lindo A lo cual Bueno Yo Contento Pero quería hablar Con mi papá No es que no amara A mi mamá Pero a mi mamá La había tenido Hasta los 22 Y a mi papá La había perdido Prácticamente De niño Pero yo era casado Y tenía un hijo De 4 años De la misma edad Prácticamente Que cuando Yo perdí el niño Entonces Le digo a mi mamá Acá estábamos juntos Mi mamá me decía Acá estábamos juntos Como vos siempre quisiste La verdad Que yo La verdad Nunca pensé eso Y en un momento Le digo Les pido Perdón Papá Mamá Les pido Perdón Pero Yo tengo Una esposa Y un hijo A los que amo Y la verdad No quiero No quiero que pasen Por lo mismo Que pasaste vos mamá Y por lo mismo Que pasé yo Y en el momento Que termino De decir eso Fue como Una película Cuando retroceden Una película Y sin caminar Como si fuera El retroceso De una película Me llevan Hasta la puerta A la calle Y mi mamá Me dice Con otra cara Me dice Bueno Entonces Dejá de romper Las pelotas Y me cerró Me pegó Un portazo La verdad No tengo ni idea Qué Habrá pasado Qué habrá sido Pero la verdad Que me Me levanté Asustado Porque Era como que Mi mamá Me quería Mi mamá O algo Con la figura De mi mamá Me quería Me quería convencer De llevarme Y al reaccionar Yo en el sueño Fui como expulsado De ese lugar Bueno Muy buena la radio La escucho todos los días Desde el año 2016 Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 En internet Estamos en www.radiopop.fm ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Victoria Y soy de la Ferrera Hola Victoria Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Voy a contar Una de las Cuantas cosas Me pasaron Acá en mi casa Que Mi habitación Es la parte Más alta Y mi casa Está hecha de cero Nadie De mi familia Cree En las cosas Que me pasaron Pero bueno Voy a contar Una de las más fuertes Que no me pasó sola Un día Una amiga Se quedó a dormir Y bueno Se levanta aproximadamente A las 4 o 5 de la mañana Y se levanta al baño Yo me despierto Y miro hacia mi vestidor Que está conectado A mi habitación Y veo una cara Apoyada Al lado de la pared Obviamente Se me puso Toda la piel de gallina Y pegué un grito Y mi amiga Escucha en la puerta Y me dice ¿Qué pasó? Y le digo ¿No viste la cara? Y me dice Sí ¿Y no escuchaste los pasos? Me quedé Anodada Y Un tiempo después Durmiendo sola Me estaba quedando dormida Y me agarran del pie Y bueno Esas son Una de las Pades de cosas Que me pasaron Está bueno lo que dijiste Que tu casa Está hecha de cero O sea No hubo Un anterior dueño Claro No Yo vivo En un segundo piso Y nada Fueron muchas cosas Que me pasaron a lo largo De los años Desde que soy muy chica Pero bueno Nada ¿Vos ahora cuántos años tenés? Yo 18 18 ¿Y sentís que tenés algún don? Algún Algún poder especial No sé ¿Alguna vez fuiste a un cementerio? No Al cementerio No No fui Pero sí Puedo como percibir energías Y Me ha pasado De hasta ver Cosas No es la primera vez Y desde muy chica también Y nada Es Es bastante fuerte Claro Sí Claro que sí Che Te mando un beso Te agradezco ¿Cómo nos escuchaste? ¿Cómo nos empezaste a escuchar? Muchísimas gracias Los escucho desde hace varios Hace muchísimo tiempo Con mi papá Cuando íbamos De noche En el auto Y Los escuchábamos Casi todos los días Y Bueno nada Empecé a retomar Con mi novio Y los escuchábamos Todos los días Todas las noches Excelente Che Un beso grande Muchísimas gracias Gracias a vos Estamos en vivo Son historias Reales Contadas En primera persona Hola ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Te habla Carlos De Casanova Te cuento mi historia Me pasó En el 2005 Más o menos Yo estaba viviendo En Paraguay Eran como las nueve Y media de la noche Yo me tenía que ir A la casa De una tía Que vive atrás De mi casa Y pasábamos Todos por el patio Era totalmente oscuro Y una sola luz Que hay en el patio Pero del otro vecino Que está Al lado De Digamos De nuestra casa Bueno A mí me pasó Que estaba yendo Y sentía Que alguien Me estaba mirando Es un patio Grande ¿Viste? Grande Bastante largo Sentía que alguien Me estaba mirando Cuando estaba más o menos Por la mitad del patio Miré para atrás Y veo una figura Toda negra Toda negra Que era Chiquitita ¿No? Una estatura De un metro Y alguito Un metro veinte Y Bueno Sentía que me estaba mirando Que me miraba Que me miraba Que me miraba ¿Viste? Me di cuenta Porque Se le notaban Los ojos oscuros Brillantes Que Le daba el reflejo De la luz en el ojo En los ojos Que eran brillantes Y Bueno Mirá Te juro que Esa vez Se me hizo El patio Se me hizo Eterno Cuando llegué Hasta el portón Donde tenía que entrar Miré para atrás Y esa figura Ya no estaba más Y caí Caí Que O sea Que me estaba Persiguiendo Digamos ¿No? El pombero Como Como se le conoce Cuando Llegué a la casa De mi tía Y les conté Lo que me había Pasado Y me dijo Que Supuestamente A mí me estaba Protegiendo Porque si no Yo no hubiese Llegado Hasta su casa Mira te lo cuento Hoy Pasaron 16 años Y todavía se me pone La piel de gallina La radio está muy buena Y bueno Les mando Un abrazo Y como te prometimos Y como te prometimos En esta Nueva noche paranormal Juntos Vamos a hablar De los dobles En el árbol Genealógico Nuestros dobles En el árbol Genealógico ¿Qué es ser un doble? Te preguntarás Del otro lado Y algo te anticipamos Hace un rato Ser un doble De un ancestro Significa Que la historia Que vivió este ancestro Te incumbe Te importa Está relacionada Con vos Te afecta Te beneficia Te perjudica También Mira lo diferente ¿No? Que puede ser Y cuán importante Es en tu vida Si se trata De una historia Positiva Vos heredás De ese ancestro Esa buena suerte Como te contábamos Esas capacidades O habilidades En las que te destaques Por ejemplo Puede ser Una profesión Puede ser que Te destaques En algo En alguna habilidad Extraordinaria Puede ser Que te vaya muy bien En la fortuna Y todos Esos recursos También vos Los vas a tener Incorporados Ahora Por el contrario Si tu ancestro Llevó una vida Difícil Una vida triste Ha sido una persona Desagradecida Esa historia Está llena De dramatismo De lugares oscuros Imaginate entonces Lo que te espera Porque entonces Significa que vos Has heredado Este mismo Programa de vida Entonces Toda esa carga Negativa De la que estamos Hablando Recae En vos Completamente Los árboles Genealógicos Sirven para eso Para descubrir Herencias Que nos han dejado Nuestros ancestros Pero no quedan ahí Está bueno también Poder resolverlas Poder soltarlas Si no nos interesa Poder limpiar Poder sanar Todo esto Porque es una verdad Que vos Tenés la posibilidad Si es que se te da La tarea De tener Y de pertenecer A un árbol Correctamente Se te da La posibilidad De averiguar Como si fueses Un detective Cuáles son Las cargas negativas Que tenés que soltar Cuáles son Las cosas Que En vez de darte luz Te dan oscuridad Las cosas Que no sirven En nuestra vida Y está bueno También Poder Descubrir Cuáles son Estas Cosas Positivas Que nos hacen Bien A ver Del otro lado También dirás Bueno ¿Cómo nos encontramos Con ese doble? La primera Forma de encontrar De quién somos Dobles Mirá que curioso ¿No? Es a través De nuestro nombre Digamos que Es una afinidad Sencilla Por ahí No muy importante No muy significativa Pero que dependiendo La historia familiar Puede resultar Una pesada O una insostenible Carga Viste que es importante Que hay familias Que van heredando Nombres Toda la familia Tienen como 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 esa tradición Digamos De alguna manera Y otros Que buscan el nombre Con una carga De significado Que nos va a dar Un carácter En nuestra vida Hay nombres Con más peso Nombres más oscuros Más dulces De más fuerza Bueno Todo tiene que ver Si llevamos el nombre De alguno De nuestros ancestros Nos convertimos En su doble De una forma ligera Y muchas veces Indirecta también Pero si esa persona Tuvo una vida fatal Una vida Llena de sufrimientos De angustias De dramas Una vida repleta De secretos De esos Que no se pueden contar Imagina La carga Negativa El poder Que tiene Ese nombre ¿No? Ahora te quiero contar ¿Quiénes son Nuestros maestros En el árbol Y qué significa Nuestros maestros Son aquellos familiares Que vivieron Algo en su vida Que debemos repetir Para ser igual De exitosos O felices O bien Para aprender De ellos Ojo que también Pueden ser Nuestros maestros Porque su vida Fue tan mala Que qué pasa Nuestra misión En ese caso Es hacer Todo lo contrario A lo que ellos hicieron Bueno Como verán Hacer un árbol Es algo bastante Laborioso No es simple No es fácil Analizarlo Por ello Bueno Hay muchas sesiones De lo que se llama Biodecodificación Porque así Como la historia Nos puede mostrar Que la familia Fue muy rica Por ejemplo Con relaciones amorosas Que fue muy fructífero Que todo funcionó Muy bien Recordá Que no todo Es el lado positivo De la vida También nos puede presentar Una familia Que atravesó Muchos dramas Momentos de oscuridades Momentos de angustia Que tal vez Lo perdió todo Momentos de accidentes De tragedias De enfermedades Y por eso Es que se estudia Y se analiza Para poder sanar Todo aquello Que no queremos Que se Perpetúe Que continúe En nuestros hijos Y en nuestros nietos Por eso Es importante Siempre Sanar El alma Las situaciones Para tener un Futuro Mejor Muchos más apacible Con mucha más armonía Con mucha más felicidad Contame del otro lado Que te pareció Esta historia Si vos Te identificaste Por ahí Con tu doble Te diste cuenta Cuál es tu doble En tu árbol Genealógico Familiar Por supuesto Contalos como siempre A nuestras redes Que leemos Absolutamente Junto a Héctor Todos los mensajes En una nueva noche Como siempre De la noche Paranormal La noche Paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Estás Escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop Ciento Uno Cinco Hola ¿Qué tal? Paranormal Mirá Te voy a ser breve Porque tengo muchas cosas Para contarte Pero no te las puedo contar todas En mi casa Mi hermano mayor Somos tres hermanos Mi hermano mayor Venía de bailar Cuando era adolescente Yo era muy chico Y después estaba Mi hermano del medio Que se llevan dos años Con el mayor Y conmigo se llevan ocho Mi hermano Venía de bailar Y mi papá Le abrió la puerta Y cuando fue a la cocina Que tenía que pasar por la cocina Había un orbe Luminoso En el medio de la cocina Echando destellos Se achicó Se agrandó Se achicó Se agrandó Y desapareció Bueno mi papá No dijo nada Al que le abrió la puerta Es una persona Es un De mis hermanos Es una persona Que no cree en nada Pero no estaba enterado De lo que había pasado Él mismo Vio el mismo orbe A la semana siguiente Así que Ya era para Creerle Un poco más Porque el chabón No era de creer en nada Menos que mi viejo Que mi viejo Era un inquieto En ese tipo de cosas Y después Con el paso del tiempo Mi hermano del medio Pero pasado Pero pasado Treinta años De eso No hace mucho Ahora siete años Mi hermano Vio el mismo orbe Pero en el living En el living Y Terrible Viste Pero ya Estaba en movimiento El orbe Y los vecinos Y los vecinos Una vez que Estaba la casa sola Estaban enfrente Tomando mate Y dice que vieron Una bola Brillando por las ventanas De casa Que dan a la calle Se acercaron A las ventanas Son unos vecinos Que tengo italianos De toda la vida Y dice que vieron Una pelota luminosa Yendo de un lado Para el otro Bueno mi hermano El del medio También vio un ser A los meses Un ser Entrar al vidrio Que estaba Como observando Algo en el escritorio De él Fue una cuestión De lapso de segundos Lo que él vio Y se metió Al espejo De su habitación Así que bueno Después Hay otras cosas También para contar Pero no daría el tiempo Un abrazo grande La noche de pop Es paranormal Gracias a todos Por estar en vivo Con nosotros Usamos en twitter Numeral de 20 a 24 Pop radio Hay un video En instagram La entidad Oscura en la fábrica Metete en Arroba Pop radio 101 5 Arroba Pop radio 101 5 Dale like Deja tu comentario Arroba A tus amigos O amigas Fanáticos Y fanáticas Del mundo Paranormal Y recomendame Una canción Para que suene En la playlist Paranormal Mándame la escrita Por whatsapp 11 27 84 1073 Hola ¿Quién habla? Buenas noches Buenas noches Hola Héctor Si ¿Cómo te llamas? Horacio Horacio Bienvenido ¿Cómo andas? Bien bien Tengo una Una cosa Para contarte ¿Qué me pasó a mí? Baja la radio Y escúchame Por el teléfono Loco Te pide acá La señora Muy amablemente Que bajes la radio Y escuches Por el teléfono ¿Puede ser? Sí Te estoy llamando Del teléfono Baja la radio Y escúchame Por el teléfono Loco Bueno Te escuchamos Escuchamos la historia ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho mejor Dale Bueno Esto me pasó a mí En el año En enero Febrero Febrero de 2013 Más o menos Y Yo en el año 2010 Quedé viudo ¿Viste? Y Y bueno En el 2013 Yo me volví a juntar Sí Y resulta de que Vengo un día De la casa De mi cuñada A tipo Ocho o nueve De la noche Y Entro en mi casa Y bueno Yo tengo problema De visión Del ojo izquierdo ¿Viste? Y bueno Me apoyo En una columna Que tengo Estaba pegando Una Una cosita Estaba pegando Y yo lo apoyaba Contra la pared Para que pegue mejor Y bueno En definitiva Esperé un ratito Así En esa posición Que yo para el lado izquierdo No veía Y en el lado izquierdo Estaba mi señora Abriendo la heladera Sí Y bueno En ese momento Se da vuelta a ella Y me dice ¿Por qué me pegaste? Me dice Uy, uy, uy Y yo me quedé sorprendido Le digo No, no, no Yo no te pegué Y se reía Y yo le decía Yo no te pegué Y bueno Resulta Que de donde estaba ella A unos Tres metros Estaban Unos guantes De arquero Que utiliza mi hijo Para cuando va a jugar Al fútbol Y resulta Que mi hijo Es muy prolígito Y nunca deja tirado Un guante acá Y un guante allá Bueno Resulta que ese guante Le pegó en la espalda A mi señora Uy, Dios En ese momento Y esto fue real Me pasó a mí Y eso Digamos Sería la historia Gracias por compartirla Te mando un abrazo Dale, dale Después te llamo Para contarte otra cosa Que me pasó acá mismo En mi casa Dale, un abrazo grande Dale, dale Muy lindo el programa Gracias He sido desde 2013 Más o menos Muchas gracias Por estar ahí Un abrazo Dale, gracias Chau, chau Hola Héctor Buenas noches Bueno Me gustaría contarte La historia por teléfono Pero Como estoy manejando Te la cuento por acá Bueno Yo tengo toda mi familia En Mendoza Mi viejo era de Mendoza Pero bueno Cuando era Cuando cumplí 18 años Se vino a vivir a Buenos Aires Bueno Yo soy de acá Y él tiene toda su familia allá Lamentablemente Tengo una prima Que se ahorcó A los 15 años Yo La conocí Cuando éramos muy chicos Y de grande Nunca la vi O sea La vi cuando tenía 6 años Ponele 6, 7 años Y de grande No la vi nunca Porque por muchos años No fuimos a Mendoza La cuestión es que Fui ahora Hace poco Hace Un mes Que llegué de Mendoza Me fui 4 meses Por un problema Que tuve acá Me tuve que ir Y bueno Y vos sabés que yo La conozco por foto Digamos De cara No le conocí La cara De adolescente Digamos De los 15 años Y estaba acostado En la pieza De mi primo Que es donde Dormía ella La cama de ella Todavía sigue ahí No la sacaron Y yo dormía En su cama Y vos sabés Que un día Estaba medio ya Para dormirme Ellos tienen la costumbre De dormirse Con todo apagado Viste O sea Vos te acostás Y te acostás a dormir Y vos sabés que Yo me acosté Y yo estaba medio Adormitando Y vos sabés que Yo sentía Que había alguien ahí Y me desperté Y tienen una lucecita Muy bajita Prendida Que es la del pasillo Y abrí los ojos Y cuando abrí los ojos Estaba ella sentada En la Al lado mío O sea Pegado al lado mío Y me miró Me tapó Me dio un beso Y me dijo Quédate tranquilo Que vas a estar todo bien Me dijo ella Levely se llamó Y me quedé medio en shock Porque ¿Cómo te puedo explicar? No es que no creo en nada Creo en todo esto que pasa Pero nunca se me había presentado La oportunidad de ver algo De escuchar algo Ni nada Pero fue algo muy lindo Lo que me pasó Y la verdad es que Nada Sentí que era ella Te mando un abrazo Y muy buena la radio Brian de Dock Sud Gracias Brian Hola a todos Buenas noches Soy Andrea de Zona Sur Y quería contarte mi historia Esto pasó cuando yo alquilaba Un departamento de un ambiente Junto a mi hija Que en ese momento Tendría 5 años Dormía conmigo Era un monoambiente Estaba separada De mi marido Por ese entonces Estábamos pasando Un mal momento Todo eran Malas noticias Trabajos que no me salían No nos alcanzaba Para el alquiler Todo mal En ese tiempo Habían salido Unos muñecos Que venían con un postre Yo lo tenía Frente a la tele Una noche Durmiendo junto a mi hija Me despierto A las 3 de la madrugada No sé por qué Miro para ese muñeco Y veo que se mueve Que se mueve solo Un segundo después Siento desde los pies Hasta la cabeza Que algo me aprieta Que me hace hundir En la cama Grito Totalmente despierta Pero no me salía la voz No podía hablar Ni gritar Solo podía mover los ojos ¿Qué era lo que había Al lado de mi cama? Esto duró unos minutos Fueron eternos En un momento Quise rezar Y no sé por qué No recordaba El Padre Nuestro Es hasta el día de hoy Que no lo puedo explicar Solo podía decir La palabra Dios, Dios, Dios En ese momento Esa fuerza subió Desde mis pies Hasta mi cabeza Como una electricidad Y al salir por mi cabeza En mis oídos Sentí un ruido horrible Justo después Pude respirar Y moverme Solo atiné A agarrar a mi hija La cual Gracias a Dios Nunca despertó Me levanté No sé si por instinto O qué Pero eché a eso Lo insulté Y amenacé Diciendo Nada ni nadie Va a lastimar a mi hija Ese mismo día No pude dormir Solo esperé Hasta que la iglesia Abriera Y me fui caminando Ya que no tenía Ni para el colectivo Era tanta la angustia Que sentía Que me costaba respirar Llegué a la iglesia Pude rezar Después Me fui para el departamento Y empecé a empacar Mis cosas Y nos fuimos De esa casa Para nunca más volver Mi historia Es Real ¿Quién habla? Buenas noches Hola ¿Qué tal Héctor? Martín Buenas noches Te escuchamos Martín Escuchamos tu historia ¿Cómo te va viejo? Yo los escucho siempre Bueno Gracias Bueno Quería contar una historia Para que en realidad Me pasó Cuando era chico Fueron varias Así En la casa de mi abuela Donde vivíamos nosotros Este En una noche Bueno Vivíamos todos Éramos pobres Amontonados En la casa de mi abuela Este Con mis viejos Mis tíos Mis fríos Éramos un montón Y Habían escuchado un ruido Querían prender las luces No se podían prender Y de repente Este Se sintió como que caminaba Un animal O un perro Por decirlo así Por toda la casa Desesperada Ah Y mi tía Trataran de prender las luces Todos buscaron Por toda la casa No pudieron encontrar nada Se encontraron como Huellas Y mojadas En el piso Y en esa misma casa Obviamente De forma siniestra Murió Un tío Durmiendo Bueno Ahí murió Mi mamá Bañándose O sea Con un calefón Eléctrico También murió Murió Otro tío Con una máquina De esas que cortan El pasto Cosas tan raras Hasta hemos llegado A ver Un hombre En un momento Alto Muy alto Con un sombrero negro Todo de negro Le dimos la cara Con mi primo Y cuando le avisamos A mi tío El hombre desapareció Nunca supimos Que era Ni nada Pero después de escuchar Tu programa Bueno Más o menos Uno va del cielo Gracias por compartirlo Che Y por estar ahí Gracias Hasta luego Un abrazo Quédense con nosotros Hay más Noche Pop Especial paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Chicos Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo En este super lunes 25 de octubre Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Síganme en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Suscribite a mi canal De YouTube Ahí subimos Los programas completos Y las historias Centrales Búscame en YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite a mi canal De YouTube Suban el volumen Historia Central Estrenó En el aire Esta es La historia Real de El exorcismo De Tanaku Basada en Hechos reales ¿Qué ocurre Cuando el demonio Nos engaña? Para que hagamos Lo que él quiere Un ejemplo Es lo que le pasó A Marisica Irina Cornichi En Tanaku Rumanía Esta es Su historia Tal vez Hayan visto La película La Crucifixión Una coproducción Entre Reino Unido Y Rumanía Basada en el exorcismo De Tanaku Distrito de Baslui Rumanía En 2004 Esta localidad Queda al oeste Del país A pocos kilómetros De la frontera Con Moldavia A Marisica Irina Cornichi Una monja Que los médicos Habían diagnosticado Como enferma mental En el monasterio De la iglesia Ortodoxa rumana De Tanaku En el condado De Baslui Rumanía Rumanía Para saber Para saber cómo Se llegó A todo esto Hay que remontarse Hacia atrás En el tiempo Por la revolución rumana De diciembre De 1989 La república Socialista De Rumania Oficialmente Atea Colapsó Esto provocó El fin De la persecución De los cristianos En la Rumanía Comunista Y el resurgimiento Del monaquismo Cristiano En el país Daniel Petre Corogeanu Era el sacerdote Del monasterio De 29 años Diez años antes Había sido jugador De fútbol En Baslui Su ciudad natal Comenzó a seguir Estudios religiosos En la universidad De Yasi Después de que No pudo obtener La admisión En la universidad De Bucarest Donde quería Estudiar deportes O derecho Un año después Un hombre De negocios De su ciudad natal Lo contrató Para ayudar A construir Un monasterio En las colinas Cercanas a la ciudad Fue ordenado Por el obispo Local Quien esperaba Que continuara Sus estudios Religiosos Pero dejó Su formación Universitaria Para dedicarse A la dirección Del monasterio En 2003 El padre Corogeanu Tuvo disputas Con la diócesis Cuando el obispo Fue a leerle La ley canónica Corogeanu Dijo Esas reglas Eran innovaciones Del siglo XIX Hechas por la masonería La comunidad Original de monjes Se disolvió Cuando se fueron Para convertirse En sacerdotes Y en cambio Corogeanu Organizó Una comunidad De monjas Que según Todos los testigos Eran completamente Devotas a él En enero De 2005 Maricica Irina Cornichi Tenía 23 años Y se mudó Al monasterio De Tanaku Nació En una familia Rota Y tras el suicidio De su padre Ella y su hermano Crecieron en un orfanato A los 19 años Trabajó como niñera En Alemania Y luego para una familia En Bamat Una amiga suya Del orfanato Se convirtió en monja En el monasterio De Tanaku Y la animó A Maricica A convertirse También Poco después En una ocasión Comenzó a reír Frenéticamente Durante la misa Y en abril Supusieron que su estado mental Se había deteriorado Los médicos Del hospital psiquiátrico local Le diagnosticaron esquizofrenia Tras un tratamiento De dos semanas La dejaron al cuidado Del monasterio Los amigos De Maricica Cornichi Declararon que ella Nunca mostró signos De enfermedad mental Antes Ni en ese momento Su hermano Incluso Testificó Algo tenebroso Yo estaba con ella Cuando vi a Satanás Entrar en ella No tengo dudas De que ella Sufría De una posesión Demoníaca El padre Corogiano También pensó Que no era Solo una enfermedad Mental Sino que Cornichi Estaba poseída Por Satanás Más tarde Afirmaría No se puede Sacar al diablo De la gente Con pastillas Era necesario Un exorcismo Para contenerla De los movimientos Violentos que hacía Incluidos Los que la obligaban A golpearse Las monjas Del monasterio La ataron De pies y manos Y la encerraron En su habitación Mientras participaban En la liturgia Que conmemoraba La ascensión De Jesús Unos días después Se llevó a cabo Lo que quedaría Como la imagen Que más se grabó En la mente De todos La encadenaron A una cruz Con los brazos Estirados Y la llevaron A la iglesia Para que pudieran Ungirla Según la hermana Nicoleta Arcaliano Corniche había sido Restringida Así Crucificada De la misma manera Que otros Que estaban poseídos Por demonios Y que si Corniche No hubiera sido Atada a la cruz Ella podría Haberse suicidado O haber matado A otra persona Con respecto A la monja poseída Arcaliano Arcaliano También afirmó Ella sabía Que estaba poseída Por espíritus malignos Porque nos suplicaba Que la atáramos Y la ayudáramos Luego le ungieron Las muñecas Y la frente Con aceite santo Y la mantuvieron Así en la iglesia Durante tres días Le pusieron Una toalla En la boca Para que dejara De maldecir Y rezaron Para expulsar Al diablo Mientras le mojaban Los labios Con agua bendita Luego trasladaron A Corniche A su habitación Y la desataron Ella fue Según el padre Corogiano Curada Más tarde Le dieron pan y té Pero se desmayó Después de comer Las monjas No pudieron despertarla Y sintieron Que su pulso Era débil Por eso Asustadas Llamaron a una ambulancia Mientras estaba En la ambulancia Le administraron Seis dosis De adrenalina Al llegar al hospital Marisica Había muerto Los médicos Del hospital Notificaron A la policía Rumana Los oficiales Notaron las marcas En sus muñecas Y tobillos Por las cadenas En 2005 Tras la autopsia Se afirmó Que había muerto De deshidratación Agotamiento Y falta de oxígeno Al enterrarla Allí estaba El padre Corogiano Quien relató Cuando fue Bajada A su tumba En su funeral Se escucharon Truenos Que se hizo La voluntad De Dios La iglesia Ortodoxa Rumana Finalmente Cerró el monasterio Y expulsó A Corogiano El padre Y las cuatro monjas Que lo ayudaron Fueron acusados De asesinato Y privación De libertad Corogiano Fue condenado En 2007 A 14 años De prisión Mientras que Las monjas Nicoleta Arcaleanu Adina Sepraga Elena Hotel Y Simona Bardanas Fueron Fueron Condenadas A penas De entre Cinco Y ocho Años Muchas Personas Presentes En la sala Del tribunal Para apoyar Al padre Corogiano Estaban Angustiadas Por el Pronunciamiento Del veredicto La corte De apelaciones Redujo Su sentencia A siete años Y Corogiano Fue puesto En libertad Condicional En noviembre De 2011 Después De cumplir Dos tercios De su pena Pero en 2014 Se descubrió Que la causa De la muerte Se debió En realidad A una Sobredosis De adrenalina Administrada En la ambulancia El forense Dan Hjorgiu Dijo Yo era parte Del equipo Que se encargó De la exhumación Del cuerpo De la monja Se concluyó Que la mujer Murió Por una sobredosis De adrenalina No me pregunten No sé Por qué Los jueces No lo tomaron En cuenta En Tanaku Muchas personas Continúan sosteniendo Que Cornichi Estaba poseída En lugar De haber sido Una enferma mental Y que Corogiano Hizo todo lo posible Por ayudarla El padre afirmó Mi mayor error Fue que llamé A la ambulancia Cuando vi Que no se movía Creo que murió Porque los médicos Que vinieron Con la ambulancia Intentaron resucitarla Dándole demasiada adrenalina Si no hubiera llamado A la ambulancia Ella habría estado bien Y viva ahora Hay quienes dicen Que el mayor truco Del diablo Fue convencer Al mundo De que él No existía Pero también Otros afirman Que tal vez Allí donde Dios Tiene un templo El demonio Suele levantar Una capilla De algo Si estamos seguros Al conocer Esta historia Lo peor Que hacen Los malos Es obligarnos A dudar De los buenos Porque el mal Está solo En la mente Siendo la noche Del espíritu Cada vez Que aparece Maricica Irina Cornici Se ordenó monja Para servir a Dios Y encontró En el monasterio Al demonio Su exorcismo Y su crucifixión En la ambulancia Terminó hallando A la muerte Cuando se la intentó Reanimar No murió Por el exorcismo Sino que por La inoperancia De los humanos Que debían Salvarla Quizás El padre Corojiano Tenía razón Al pensar Que no debía Ser llamada A la ambulancia Pero el demonio De una u otra manera Habría hallado El hueco Por el cual Colarse Y terminar Con su faena Al no hallar Un buen exorcista Con el cual Batallar El mal Y el diablo A veces Se encuentran En manos De los ingenuos Colándose Para meter La cola Y hacer Lo que más sabe Engañarnos Una monja Que participó De los hechos Declaró Solicitando Anonimato Maricica Parecía muerta Cuando llamamos A la ambulancia Todas nosotras Y el padre Vimos que casi No tenía signos Vitales Ese fue el mayor Engaño En el que caímos Estoy segura De que fue En ese momento En el cual El demonio Sonrió Porque se sintió Triunfante Y fue él Quien incitó A los médicos De la ambulancia Que le inyectaran Adrenalina Además Si no hubiésemos Sido engañados En el monasterio Y hubiéramos Seguido con el exorcismo Con la ayuda De otro sacerdote Quizás hoy Maricica Estaría viva Con nosotras Y no estaríamos Hablando De esto Maricica Murió A los 24 años Tras el exorcismo El diablo Sin embargo Camina aún Entre nosotros Esta historia Es real La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Francisco Camionero Hace muchos años Ya tengo 47 años Y hace años atrás Iba manejando mi camión Desde el lado De Coronel Vidal Hacia Balcarce Una noche A la madrugada Una noche Muy oscura Ese tramo De la ruta Son 65 kilómetros Y súper oscura Y poco tránsito Y yo hacía Un tiempito atrás Había perdido Un amigo En un accidente De tránsito También Camionero Tuvo un accidente En la zona Al trajín Al trajín del viaje Me quedé dormido Y Él O sea Mi amigo Que ya había fallecido Hacia un tiepito Me pegó Un golpe En mi brazo derecho Cuando me despierto Lo veo sentado Del lado De la acompañante Y Insultándome Porque me había dormido Cuando miro A mi izquierda Veo pasto O sea Iba A A alta velocidad Dormido Por la banquina Contraria Y gracias a que Él me despertó Yo salvé Mi vida Y se lo voy a agradecer Por el resto De la vida Siempre fuimos Muy buenos amigos Y esa noche Él me despertó Me pegó Un cachetazo En el brazo Derecho Y Enojado Diciéndome Que me despertara Que me había dormido Y lo más Interesante De esto Es que Tuve un tiempo largo Los dedos marcados En el En el brazo El moretón Y mi señora Da fe de eso Y bueno Creemos mucho Yo escucho mucho Tu programa Porque me gusta mucho Y Cada tanto Me suele pasar Alguna cosa Y Y bueno Respeto mucho El tema paranormal Y tengo admiración Así que Héctor Te mando una Buena noche A todos Y bueno Que lo pasen bien Saludos Francisco Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Gracias Francisco Y a cada uno De ustedes Que hacen el programa Con nosotros Con sus historias Al 11 27 84 107 3 En un audio Escritas O llamando en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 107 3 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Sí, me llamo Silvia Silvia Te escuchamos Sí, Silvia Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Hacele caso a la señora Ahora sí Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Hacele caso a que se pone nerviosa Bienvenida Silvia ¿Me escuchás ahora? Sí, te escucho perfecto Adelante Sí Bueno, te puedo contar Yo vivo en Merlo En la parte de Libertad Y una noche hace Esto pasó hace más o menos cuatro años Y una noche habíamos ido a una cena Era un sábado Nos sentaron unos parientes Porque habían llegado otros parientes del interior Bueno, fuimos, estuvimos ahí Y como a las dos de la mañana teníamos que volver Porque ya en unas horas teníamos que ir a buscar a mi hija mayor De una fiesta Entonces teníamos que pasar un trayecto más o menos de cinco kilómetros Desde más o menos Matera hasta Libertad Pero en ese trayecto hay un cementerio Y yo venía con mi marido y con mi hijo Y le digo a mi marido No vamos a ir por el cementerio porque no está muy bueno No está tan iluminado a la noche Bueno, me dice Pero es más rápida la ruta Sí, no, pero yo le digo No, no quiero ir por ahí Y no fui por ese lado Entonces tomé por las calles normales Y cuando llego a un lugar Ya tengo que dar la vuelta por la ruta Porque por la ruta sí o sí tengo que cruzar Entonces paso Cuando pasamos Íbamos llegando a la ruta Y hacia un lado, hacia la derecha Había una camioneta Una cangú con las balizas Las balizas Y me dice el marido Qué raro Porque cómo puede ser que estén prendidas las balizas Y van a ser las tres de la mañana ya Y le digo, bueno, a veces le digo Uno nunca sabe la historia de cada uno Bueno, pasamos Di la vuelta Y ya Digamos que ya estaba en la ruta Y miro hacia el otro lado Y había otro auto con balizas Bueno Ya eran dos En menos de tres cuadras más o menos Con balizas, con balizas Bueno Después había Adelante una luz Y a todo esto la ruta es campo De un lado y del otro Sí Y faltaban dos kilómetros Para ya llegar a donde hay casas Y todo eso Esto es la ruta 1003 Bueno Después Íbamos Veníamos, veníamos En el camino de la ruta Y apareció un perro Un perro que tenía Más o menos Un metro veinte Un metro treinta Porque era un perro muy grande Por el medio de la ruta Y bueno Y yo lo vi Porque yo estaba manejando Mi marido no estaba manejando Y teníamos el bebé En la parte de atrás En la sillita Bueno Yo veo al perro Y Mi marido me mira Y no me dice nada Se quedó callado Yo me quedé callada No dije nada En lo que veníamos charlando Nos quedamos callados los dos Bueno, yo soy muy creyente Y entonces Digo, bueno El perro cada vez se acercaba más Pero no era un perro normal Porque tenía El pelo largo Y le goteaba aceite al perro Dios Como aceite Y los ojos tenían muy rojos No, no era un perro normal Bueno Cada vez que me acercaba El perro se acercaba más al auto Todo esto El auto seguía circulando Yo venía por la ruta Seguía Bueno El perro se acercaba más a mí Y a mí Los vellos de los brazos Se me daban vueltas Digo, bueno ¿Qué hago? Porque Yo con el bebé atrás Con mi marido al lado Y eran las 3 de la mañana Y lo primero que se me vino a la mente Fue ¿Por qué esos autos estaban ahí? Con malizas Claro, claro Y me aparece el perro a mí Bueno Toqué bocina El perro no se movió El perro no se movía El perro cada vez estaba más cerca del auto Bueno Y aceleré Aceleré Y dije, bueno Sea lo que Dios quiera Aceleré Y Nunca se escuchó golpe Nunca se escuchó nada Y le pasé al perro por encima Fue una aparición Que como vos bien lo describís No era un perro normal Era una criatura Claro El tema es que cuando Le paso al auto Digamos que Le pasé por encima al perro Pero Cuando Cuando pasé Sentí Frio Por mi espalda Por todo Y miro por el retrovisor Y el perro estaba parado Seguía caminando el perro Pero si lo pasé por encima No, inexplicable Oye, repetime Dime, ¿en qué ruta fue esto? Esto fue en la ruta 1003 Cerca de la empresa 216 Bien Gracias por estar con nosotros hoy Che, te mando un beso Bueno, un beso Gracias Gracias, chau Para salir al aire en vivo Últimos minutos Antes de llegar a las 12 de la noche Estamos en vivo En este super lunes Que ya termina 25 de octubre Saben ustedes que este viernes Hay noche paranormal Ya desde este viernes De lunes a viernes La noche pop Es paranormal Son 5 noches de terror En Twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Si están ahí Quieren reportarse Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estamos? Acá Mauri De Uruguay El camionero El rudo y violento camionero Hace unos días te mandé una historia Sobre lo que me pasó con mi viejo No la pude escuchar Porque bueno Yo la escucho La historia en la pop Solo cuando ando viajando Bueno, te quería contar algo Que me pasó cuando teníamos A menos unos 12 o 13 años Que escuché una historia Por ahí Del hombre del sombrero En ese momento Yo vivía en Florida Uruguay Con mi vieja Y bueno Resulta que Cada vez que me iba a acostar Durante la noche Estuve como una semana O sea Mi cama Daba De frente a la puerta Del dormitorio Y enfrente a la puerta Del dormitorio Estaba el living Comedor Con un sillón Bueno Resulta que yo me iba a acostar ahí Y miraba para el sillón Y siempre había La figura de un hombre Con un sombrero Sentado en el sillón ahí Siempre en la misma posición Con una pierna cruzada Y te imaginas que Con 12 años 13 Me asustaba Bastante Y me tapaba hasta la cabeza Hasta que Bueno Pasó como una semana Toda la noche Me pasaba lo mismo Y decidí armarme De coraje Cayéndoseme las lágrimas Y bueno Fui y me senté En ese sillón Y cuando miré Hacia el costado Hacia mi derecha Que supuestamente Me quedaba el hombre El sombrero No lo vi más Y bueno Fue la última vez Que se me apareció Creo que Creo que lo corrí así Vamos arriba Estaba muy buena la radio Y bueno Siempre he prendido acá Cuando estamos viajando Un abrazo Héctor Rossi En la Pop 101.5 Contarle a todo el mundo Que estamos en la Pop De lunes a viernes De 20 a 24 Como te decimos Métete en el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Agendanos Una vez que nos agendaste Va a aparecer la foto De nuestro perfil Abrí la foto De perfil Del Whatsapp Paranormal Amplíala Hace una captura Captura de pantalla De nuestra foto De perfil Del Whatsapp Y envíala Y envíala A todos tus contactos Y a tus grupos De Whatsapp Pediles Que ellos hagan lo mismo Que tus contactos Envíen la foto A sus contactos La foto está en el perfil En la fotito Del 11 27 84 1073 Hector Mi historia es real En la casa de mis padres Habíamos heredado Una araña De seis lámparas De mi abuela Cuestión Que en 2017 Esa araña Empezó A romperse Llamaron un curandero Dijeron Que le pongan Un crucifijo Y nada Se empezó A desquebrajar Sola Con el tiempo Nos dimos cuenta Que era un mensaje Fuimos al cementerio A ver a mi abuela Su tumba Estaba totalmente Descuidada Entendimos Que la araña Nos mostraba Cómo estaba su tumba Y por eso Empezamos a ir Todos los domingos Inexplicablemente La araña Nunca más Se rompió Hola Héctor Buenas noches Quería contar Una de las anécdotas Paranormales Que tengo Bueno Esto pasó Hace un par de años Atrás Soy De la Ferrere Pero esto Ocurrió Entre Ríos Nos fuimos de vacaciones Con mi familia A pasar unos días Y alquilamos Una casa En esta casa Había una casa Adelante Un pasillo Que daba hacia atrás Y una casa Con dos duplex Y un pasillo Que conectaba Todo eso Hacia más atrás Que no sé Que había Pero bueno Yo tenía Aproximadamente Nueve años Nueve Diez Así que Mi hermano Debería haber tenido Cuatro O tres años Y bueno A todo esto Yo estaba jugando En la parte de adelante Como si nadie Ve a una nena Corriendo Me acuerdo Hasta de su vestido De su color de pelo Hacia el duplex Del lado Y bueno Yo pensando Que había gente En la casa Y al otro día Llegan mis tíos Con mis primos Y resulta Que yo pregunto Por la gente En qué momentos Habían ido Y demás Y me dicen Que nunca Habían alquilado El duplex Del lado Y que no había Gente Queda en la nena Y nadie me cree Todo esto Que me cargaban Y a los días Mi hermano Empieza a decir Que había visto Una nena Igual a como yo La había visto La describí igual En la ventana De la casa Al lado Esto quedó Como negrita familiar Y todos Nos reíamos Hasta que yo Me pongo de novia Y resulta Que mi novio Que los abuelos De mi novio Son los dueños De esa casa Y hablando Con la tía Me reafirma Que otras personas Que ya habían ido A visitar ahí Habían visto a la nena Así que nada Esa es una De las anécdotas Que tengo Así que otro día Seguramente Vuelve a contar Más historias En la noche paranormal ¿Cómo les va? Mi nombre es Walter Quiero contar esto Que me pasó Una noche En que yo Me había tatuado A San la muerte Decía que había Que realizar un rezo Por el favor Que el santo Me había cumplido Y yo Me olvidé Realmente Esa noche Sentí que algo Me tomó del brazo Y me empezó a llevar Y yo no podía Ver mi cuerpo Sentía que parte De mi alma Salía del cuerpo No se imaginan Una desesperación Tremenda No podía gritar ¿Y saben qué Me salvó De esta desesperación? Sentí que me pude Aferrar Del alma De mi hijo Que dormía Conmigo Y mi señora Me aferré Tan fuerte Tan fuerte Que este ente O no sé Cómo llamarlo O cosa De repente Me soltó Desperté Y me dolía Todo el cuerpo Porque hasta el día De hoy Me acuerdo Me acuerdo Y me vuelve A doler el cuerpo Eso sí Me puse De inmediato A rezarle A mi santo A san la muerte Hola Héctor Buenas noches Te habla Cristian De Rosario Te voy a contar Mi historia Rapidita Una vez yo estaba Escuchando la radio La historia De la mujer Sin expresión Punto Una historia Espectacular Y vos sabés Que venía pasando Por un hospital Acá En el ECA Acá en Rosario Que ahí Donde van Todas las emergencias Van ahí Iba pasando Por ahí Y se me apagó Todo el auto Completo O sea El auto Seguía andando Pero se amparon Todas las luces Todo Bueno No le di bola Morrí Apenas terminé De pasar Cosas Se prendió Todo de nuevo Así de seguir Paso Por Por otra avenida Donde está La La morgue Judicial Y todavía Seguía la historia Y de vuelta Se me apagó Todo Y ahí Si ya Me puso La piel De gallina Me pegó Un cagazo Bueno Esa es mi historia Un abrazo Gracias Gracias a todos Por estar con nosotros Me quieren seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Están vagos Con Instagram A ver si haces Una historia De Instagram Y me etiquetas Un story Arroba Héctor Locutor Ok Así te escucho Héctor A ver quién se anima Ponle un filtro Ponle lo que quieras Si quieren Recomendarme Canciones Para la playlist Paranormal Me pueden mandar Directamente Si querés Recomendame La canción Con el link De YouTube Del tema Pásamelo al WhatsApp 11 27 84 1073 Héctor Tiene que sonar Este tema Poneme eso Copiame el link Y lo incorporamos A la playlist Paranormal Descomprimimos Y salimos Hay sucesos Que no podés Explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 27 84 1073 La noche paranormal Llegué a las 12 de la noche Con Héctor Héctor Rossi Hola Héctor ¿Qué tal? A ese chabón Que habla Que escuchó a José María Después te escucha vos Sí Como tres veces Ya lo escuché Esta semana A ese mensaje Héctor Buenas noches Nosotras llegamos A las 12 de la noche Con Silvana Acá Que es mi compañera Somos personal policial De Ituzan Excelente Vamos policías Gracias por ustedes Hola Héctor Hola chiquis Yo te escucho Hace un montón Vamos loco Desde 2015 más o menos Y me puse muy contento Desde que éramos chicos Estás de vuelta en la radio Hace poco Te empecé a escuchar Excelente loco Nada Esperando la fototerapia Se dio un saque de coquet Héctor querido Me llamo Rodrigo Estoy por la ruta 2 Vamos Rodrigo Llegando a Chasco Llegando a Chasco Vamos Chasco Estaría bueno Escuchar en el final del programa Un temita De Les Zeppelin Escalera al cielo Que lindo Sería sellito de oro Para hoy Vamos a tenerlo en cuenta Y a toda la gente que te rodea 11 27 84 1073 ¿Quién llegó hasta las 12 de la noche? Llegué a las 12 Héctor Muy buena la radio Quiero videos Quiero verte De lunes a viernes Paranormal Normal Paranormal Sí Héctor Sí Mandale de lunes a viernes Paranormal Soy Sergio de Isidro Casanova Excelente loco Todos los días paranormal Héctor Llegamos a las 12 Y la fonoterapia va como piña Se la extraña como loco Paranormal Acá los pibes del laboratorio Están pidiendo la fonoterapia a fondo Todo puede pasar loco 11 27 84 1073 Les mandamos mensajito de audio De video Héctor Así llegué al final A las 12 de la noche De este lunes 25 de octubre Hola me llamo Diego De Vicocrespo Volví a escuchar radio Cuando empecé a escuchar Tu programa Muy bueno Y espero que te de lunes a viernes Para lunes a viernes Muy bueno Gracias loco Vamos vamos Noche paranormal De lunes a viernes Vamos loquito El pulpo negro De Narciso Benigneta Olvidate De lunes a lunes si querés Gracias loco Vamos Héctor Carlos de la combi Hola Carlitos Noche paranormal Mañana paranormal Tarde paranormal Paranormal De lunes a domingo Paranormal Vamos Héctor 24 horas 24 7 Vamos Hola Héctor Hola chiquis 24 por 7 Como les gusta Más difícil Mándale noche paranormal Mándale noche paranormal Héctor Bueno Tona 37 38 de Ciudadela La escucha La noche paranormal Como escucha la gorra Dale Héctor Dale los viernes también Con la paranormal Bastante con que nos quedamos Sin paranormal Sábado y domingo Paranormal Saludos Muy bueno el programa Héctor Héctor Te habla Gabriel de Avellaneda Hola Gabi La verdad que La radio es un espectáculo Y los viernes Mita y mitad Daría Bueno De lunes a viernes Me encanta la idea Su casa de Santa Gracias Carlita Yo pienso que se tiene que hacer La noche paranormal Hasta las 11 Mirá No hasta las 12 Y después de las 11 Joda loca Bueno Héctor querido Sí Llegamos a las 12 Dúnes a viernes Noche paranormal 80 24 11 27 84 10 73 Si te llaman de Ibope O te mandan la encuesta online Ya están midiendo Para el mes que viene Te van a mandar O te llaman por teléfono O te mandan un correo electrónico Participá en la encuesta De rating Votanos por favor Tenés que decir Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás La noche paranormal La noche pop De lunes a viernes De 20 a 24 Escucho pop radio Eso es lo que tenés que contestar ¿Usted escucha radio? Sí ¿Qué radio? Pop radio De noche escucho radio Sí De lunes a viernes De 20 a 24 Escucho pop radio Sí Noche paranormal De lunes a viernes Sí Llegué hasta las 12 Héctor Pero ayer A las 2 No hubo otra noche paranormal No Lo levantamos el bonus Escúchennos acá en vivo De 20 a 24 De lunes a viernes Todos acá en vivo Si quieren escucharnos más tarde Se meten en mi canal de YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube En Héctor Locutor Subo todas las historias centrales Y todos los programas completos Suscribite a mi canal de YouTube Búscame ahora en YouTube Héctor Locutor Tocá el botón de suscripción Tocá el botón de suscripción Tocá la campana Para que te lleguen las notificaciones Y ahí nos escuchás Héctor Querido de San Cristóbal Llegamos a las 12 de la noche Bien loquito Hola Héctor ¿Tocá yo? ¿Todo bien? Bien loco Acá hasta las 6 de la mañana Papá Aguante Vamos Vamos loco a la murada Llega a las 12 Llega a las 12 Héctor Bien 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 ¿Cómo estás? Excelente el programa Dabor El camionero de Bariloche Vamos Dabor Hola la murada La vieja vaga Esa que tenés ahí con vos Bien 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 Abrazo Venía a la murada Paco vos Dejate a cocotar la gallina Bien tú Acá estamos Te llevo el aguante Hasta la noche Bien loco Aguante la popa Papá Hacé la calla a la vieja un poco Si no la vamos a traquear Mirá que vengan acá Con ese pene pequeño que tenés Imagina ¿Cómo estás? Acá estamos En el Módulo 23 de Prevención De Garín Estás acá con mis compañeros Les gustan los muchachos Ahí si hay alguien disponible para él Bueno Dudeña Todos los camioneros ¿Puedo decir cuál es el mal de los camioneros? ¿Qué va a decir? Veo que nos escuchan muchos camioneros Como están mucho tiempo los camioneros Como están mucho tiempo sentados ¿Saben lo que les pasa? ¿Qué les pasa? Se les atrofia el pene No Se les mete para adentro como un maní Como un maní quemado Y le crecen los huevos No ¿Qué dices? El pito parece gaturro Con los cachetes los huevos No ¿Qué dices? Por favor Héctor ¿Cómo estás? Daniel de Ayacucho Tres horas Sé que vengo viajando Son mi compañía Maestro Capo Total Abrazo Gracias loco Y a todos ustedes Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Mañana volvemos Ya ahora oficialmente De lunes a viernes La noche paranormal De lunes a viernes La noche paranormal Atención Todos con nosotros Che y esta es la última semana De la previa Porque a partir del lunes Primero de noviembre Ya toda esta semana Hay noche paranormal Toda esta semana Toda esta semana noche paranormal Pero a partir del lunes que viene Del lunes primero de noviembre La noche paranormal En vivo de 20 a 24 Volamos la previa ¡Paranormal! La mona se sube a la noche paranormal Y abro yo a las 8 de la noche De 20 a 24 La noche paranormal Desde el próximo lunes Primero de noviembre De lunes a viernes De 20 a 24 ¡Paranormal! La noche paranormal ¡Paranormal! ¡Paranormal!